Bienvenidos al Quinto Grande. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embaoquen. Que los engañen. Eso no me gusta nada. Te recuerdo que me debes... No caigan en la trampa. No caigan en la trampa. Si mañana no me pagas... ¡Camina ya! ¡Camine! ¡Al loro! ¡Al loro! Y me están embaucando algunos de ustedes. ¡Al loro! ¡Al loro! Y me están embaucando algunos de ustedes. ¡Al loro! ¡Al loro! Bienvenidos al Quinto Grande. ¿Lo habéis visto, no? Nos han robado. Nos han robado. Nos lo han quitado. Nos lo han robado por la cara. Se han quedado con ello. Se han quedado con los títulos. Se han quedado con los títulos. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Ha ganado. Ha ganado. Bienvenidos a El Quinto Grande. Quien tenía que ganar. Ana. Ha vuelto a ganar. Y podéis decir lo que queráis. Daros más prisa. Daros más prisa. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! O a lo mejor, si estamos tan mal. Como decía un amigo mío que... Jordi, si me escuchas ahora, al menos lo he intentado. Solamente puedo decir eso. Al menos lo he intentado. Podéis decir los demás que no habéis conseguido la pole. No le metáis presión a Ana. Que a Ana le da igual. Simplemente llega a primera porque llega a primera. No intenta ganar. Pero le estáis cohibiendo. No puede ser así la cosa. Hay que dejar tranquilidad. ¡Comenzamos! El Quinto Grande. ¡Comenzamos! 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 El quinto grado. El quinto grado. El quinto grado. ¿Ves? Al final ya dice Ana, voy a esperarme para que entre otro y ya me dejen un poco en paz, porque total... No, tú Ana, entra cuando te vas... A ver si no va a entrar nadie ahora. Son las once y media o las cuatro y media, aquí no entra nadie. A ver si se ve. ¿Se ve o no? Aquí no se miente, ¿eh? Aquí no estamos imputados, de momento. Ahí lo veis. Raúl segundo. Mónica tercera. Aquí no se engaña nadie, aquí no se hacen trampas, aquí no nos han robado. Habéis visto, ¿no? Nos han robado. Nos han robado. Nos lo han quitado. Por la mañana gana también Ana, siempre. A no ser que no venga. Y viene casi siempre. Le estáis pegando una presión tremendísima, ¿eh? Los títulos. Venga, vamos a saludar. Hola, Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Raúl, has estado ahí cerca, pero no ha podido ser. Buenas, Mónica. ¿Quién es el primero? ¿Había quedado claro? No ha sido tú, amigo. Ya estamos aquí de nuevo. Vayan pasando, dice Ana. Creo que te gané. Ahí es que ya es tremendo, ¿eh? Ya es historia del quinto grande esto. Raúl se parte. Swain, ¿qué tal? Bienvenido. Mario Stadler, ¿qué tal? Aupa, Javier. El artículo me lo tengo que leer, ¿eh? Te daré mi opinión. Lo que pasa es que cuando he terminado el programa, que he visto tu mensaje, luego he dejado el móvil un rato, porque si no acabo que no veo. Pero lo leeré, te lo prometo. Talciar. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Si no me pico, pero es que el que sale debajo de la línea primero es el mío. Yo te lo he enseñado. Yo te he enseñado el móvil. El mío, que es el que se supone que es el que funciona. Es el que se supone que dictamina, ¿no? Aquí el primer mensaje que me sale es Ana. Si me sale el tuyo, te lo digo. Eso no es problema. Hombre, está cagado que nos picáis. Es broma. Dice Chema, ¿quién me iba a decir que Negreira iba a caer hasta bien? Gracias, Negreira, por cagarla con Hacienda. Chema, te cuento una cosa. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Ayer saliste en este programa. Saliste unos segundos, porque estuve recordando, no sé por qué, la conversación se fue por un lado, que estuve recordando unos programas antiguos y en esos programas antiguos salías tú en uno de ellos, que fue en el de Conexión, el quinto grande. Estaba Darko, estaba Santi, estabas tú y no me acuerdo ahora quién más. Y puse un momento y justo salió tu voz. Lástima que no estuvieses en ese momento, pero bueno. ¡Lorillo, buenas tardes! Dice Mónica, hoy os abandono. Pronto que estoy que me duermo por las esquinas. No sabemos por qué en mi chat salgo yo la primera. Ahora Aaron nos lo aclarará. Ya lo he hecho. ¡Que descansen, Mónica! Si estás por ahí de fondo, te mando un saludo. Y si no, descansa. Hola, gente, ¿qué tal? Yo como la pole va con trampa ya ni lo intento. Lo habéis visto, ¿no? Nos han robado. Nos han robado. Nos lo han quitado. Espabilad y algún día lo conseguiréis. Se han quedado con ello. Se han quedado con los títulos. Octavi, buenas, ¿cómo estás? José Elvain, bienvenido. Aquí seguimos. Vamos a ver, yo no me meto en lío. Estoy en el... Lolillo no tiene... Es verdad. Lolillo dice... Yo entro más o menos el 15 o por ahí, ¿no? Entro ahí entre el 10 y el 15. Y a mí que no me toquen las narices. El ventilador de Lolillo. H, ¿cómo estás? Buenas tardes por Spine. Aquí estamos. Yo ni me preocupo hacer la pole porque los robos sabios... Madre mía, con Jandre. Madre mía, Jandro. Jandro siempre viene con polémica. Es el polémicón. O sea, siempre viene con polémica este señor. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Es que es increíble. Ayer vino todo lanzado. El Vallecano la pone para el Vallecano. Y le ganaron claramente. Aquí está el Vallecano. Aguántame el cubata, que llega el Vallecano. Y llegó el cuarto, por lo menos. Creo que fuiste el segundo, ¿no? Ay, por Dios. Es que es increíble. Los embaucadores. Eso es, Swain. Conozón el jueves, la semana pasada, le dijo a Laporta que estuviese calladito. Siempre va a ganar el relato. Mangadax ganó ayer, ¿es verdad? Jandro, es verdad. Fue Mangadax ayer el que ganó, es verdad. ¡Camine, Laporta! Te recuerdo que me debes seis mil pesetas de hueco. Déjalo, ya está muerto. Si mañana no me pagas... Está en el Discord. ¡Camine! ¡Venga ya! Vamos a ver, Raúl. Me parece que te voy a tener que explicar a ti lo mismo que ayer expliqué a Jandro. O sea, voy a tener que hacer exactamente lo mismo. Vuestros móviles no tienen jurisdicción en el quinto grande. Aquí, el móvil que determina todo es el mío. Es el mío. Os lo he enseñado. ¿Qué más necesitáis? Yo hago así. Y tengo encima dos. Hago así. Ana es la primera. Ahí la veis. Es que no hay nadie más. Es que no hay nadie más. Lo que diga tu móvil lo dice porque es el tuyo. Entonces, en el tuyo siempre saldrás tú el primero. Aquí salen dos. Uno es con la cuenta del quinto grande y la otra con la cuenta del gol de Mellato. Mira, que pongo hola. Y en este también sale primera Ana. Con lo cual, solo sale primero en vuestro propio móvil cuando es muy justo. Ahora hablando en serio, cuando es muy justo, y ya sé que esto es broma, pero cuando es muy justo, os sale primero a vosotros. Y aquí está la prueba que sí, que es muy bonito todo y seguro que a Mónica le salía primero a ella. Ves, aquí pone Raúl, pero se trata de quién me sale a mí. Y de hecho, aquí pone cero dos minutos. Ana ha escrito ya en el minuto cinco. O sea que... Esto es lo que hay. Hay que darse un poco de más prisa. O sea, ojo, cuando tengáis la pole alguno, os lo reconoceré tranquilamente. Pero tenéis que luchar por ella. Esto es como Alonso con la 33. Oye, gánala y luego me lo cuentas. No estás hablando todo el día de la 33 y no la ganes nunca. No es un palo Alonso, pero lo ha parecido. Joan, no hace falta que lo diga. Siempre gana la misma. Tongo dice, José Elváin. Que fraude dice, Raúl. Swain dice, Ana. Que no estamos tan mal, no que va. Por eso el título de hoy, Octavio. Al loro, que lo mismo si estamos tan mal. No lo sé. Próximo día la pole en el Discord. Lo sabía, es imposible. No puede ser. Gira la cámara que Ana Guti está aquí al lado. Aunque estuviese al lado, daría igual para llegar a la primera. Las pruebas están ahí. Ayer, por mi gabinete jurídico, te llamarán en unos días. Pues que me llamen. Que tengo un bate de béisbol en la puerta. Ven tú también. Tengo un bate de béisbol en la entrada. Y un palo de madera. Que vengan. Que vengan, que vengan. Que piquen, si se atreven. Que salgo con la vara. Ana no intenta ganar. Ella entra sabiendo que va a ganar. Eso es la única verdad que has dicho, Bea, en el día de hoy. La única verdad. Ni robos ni nada. Ana sabe que va a ganar. Porque es el Real Madrid de aquí, del Quinto Grande. ¿Dónde? Buenas, Lauro. Al loro, Ana nos está quitando las poles. Al loro, ¿no? Yo voy a empezar a esperarme que entre alguno para decir nada. Si somos más felices. Fíjate, Ana. Que podríamos hacer en plan broma. Luego tú recupera tu sitio. Porque el Real Madrid no va regalando Copas de Europa. Eso también estamos todos. Somos conscientes. No vamos regalando Copas de Europa nosotros por ahí. Pero sería curioso, sobre todo por la tarde, que es donde hay más haters. Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor espérate un minuto más y a ver quién llega el primero. Para, yo no sé. ¿Te imaginas que te esperas un minuto y llegas primero igualmente? Sería como para darle de gorrazo a toda esta gente. Es que es increíble. Esto es una pasada. ¿Quién llega? ¿Quién tiene el Apolo en otros directos? Mañana voy a Madridismo al día. Si todo va bien. A ver quién gana el Apolo ahí. Yo no lo veré. Ahí es Quique, no yo. Pero yo ahí estoy callado. A mí me preguntan contexto. Yo no digo nada. No pondré ninguna al loro ni nada. No en mi programa. Yo callado. Yo me pondré unas gafas azules. Modosito. Ana se merece todo, dice José Elván. Correcto. Ah, que también gana por la mañana. Hombre. ¿Acaso dudas? Lo de las poles y tal es cuestión del algoritmo de Twitch. Revisa el Discord. El Quinto Grande. Juan, ¿qué tal? Y yo, señor. No te he dicho José Elván. Hola. Noel, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo, Aarón? Espero unos días. Tendrás mi respuesta. ¿Otra vez me pones esto? No lo he leído ya. Mándalos ya. ¿Estás tardando? ¿Estás tardando, Jandro? Es que no te... ¿Solo hablas? Usted eso... Suba al directo. Ayer me dijiste que subirías a la voz del espectador. ¿Dónde estabas? Yo no te vi. ¿Dónde? Es que estabas... ¿Dónde estabas? Claro. No te vi por ningún lado. Es que esto es increíble. Buenas tardes. Aquí estamos para pasar un rato agradable de charla madridista. Olpo. Bienvenido. Estoy en la cola del grupete, dice Lolillo. Buenas tardes, buscadores de Poles. ¿Qué tal, hijo de obispo? El móvil de Aarón es el VAR. Claro. Es así. Es que no lo... Es que es la realidad. O sea, a mí me sale. Como hago yo el directo, a quien me sale primero será una prueba irrefutable, ¿no? Si no, si sale otro, yo lo digo. No tengo problema. A mí me da igual. Mañana hay una bomba informativa en el español, según Jorge Calabres. Entonces, bueno, ya no lo dirá mañana, ¿no? Claro. ¿Qué es eso? O sea, las bombas hay que darlas. No, no, no. No hay que esperar ni nada de eso. Las bombas hay que darlas. No, la bomba... No, hoy. Hoy, la bomba hoy. Eso de mañana bomba. Mañana no, hoy. No dejes para mañana, Juan, lo que puedas hacer hoy. Díselo de mi parte a Calabres. No dejes para mañana, amigo Calabres. Hoy. Queremos la bomba hoy. Si son cosas serias, hay que decirlas ya. No hay que esperar. Esperar está mal. Porque ya se sabe, no podemos esperar. Esos nos han robado la información, entonces. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Claro. Las pruebas están en el Discord, no voy a discutir. Madre mía. Swain bloquea a Jandro. No le soportemos más. No merece la pena. Llegan ante los avisos de los directos, dice Lolillo. Si da igual, siempre gana Ana. Dejaros de intentarlo. No, hombre. Si se esperan a un minuto, podéis ganar, ¿eh? Es así porque en el mío salgo yo, la primera. Hola, la pole es mía, director. Este soy yo. Otro reclamando la pole. Gol de Mijatovic. Cuando hay preferencias notables, no hay nada que hacer. Ojo con Bea, qué acusaciones, ¿eh? Mándale los abogados, Jandro. Mándaselo. Aquí hace el tío este de aquí arriba sin el escudo. Buenas, Nugovic. Cuando es muy justo, también gana Ana. Son de procesador más rápida, no es broma. Ojo. Me pareció meritazo lo de Fernando Alonso esta temporada. Pero es que ha terminado ya, ¿no, no, Lolillo? Buenas tardes, Arjonilla. ¿Qué tal? En el score hay otra prueba más de corrupción. Madre mía. De verdad. Vaya gente. Yo conseguí un día la pole, dice Lolillo. Mira, Lolillo la ha conseguido. Todo se puede hacer en esta vida. No os rindáis. Seguiráis perseverancia, ¿no? En mi palmarés no cotizaba. Yo insisto que Aarón le dio a Ana Guti la clave de Twitch y ella es la que pone el temporizador del cinco minutos. Juega con las cartas marcadas. Raúl, puedes hacer una cosa. Aceptar la derrota y que Ana es mejor que tú o pagar siete millones de euros a Negreira, que podría ser yo ese Negreira. Entonces, si tú me pagas siete millones de euros, tendrás la pole. Es tu decisión. O aceptas quién es la mejor o pagas los siete millones. O sea, no hay más historia que esa. Es tu decisión. No hablemos de bombas, que ya estamos en alerta cuatro sobre cinco. Bueno, en ese tema no entro. No entro. Parecéis niños con lo de la pole. Dicen, Talsear se ha indignado. Buenas, marmolistas. Venga, va. Vamos al lío. Voy a poner varios vídeos, ¿eh? No tengo prisa. Os leo el chat. Lo de la porta. Ya sabéis que al loro... ¡Al loro! ¡Que no estamos tan malos! ¡Ojo! ¡No, Lolillo! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, no! ¡No, no, 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 no! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Lolillo sí y no! No, a ver, Lolillo, muchas gracias, pero soy yo. No me la regales a mí en esa cuenta, que la tengo para ver los intermedios. No, no, si ya, si ya, si no pasa nada. Pero claro, a ver, os cuento. Yo aquí, quito esto un momento. Yo aquí tengo dos móviles, ¿vale? Aquí lo veis, tengo dos móviles con el directo, ¿vale? ¡Hola, Yeyo! En un móvil es la cuenta del Quinto Grande. Y la cuenta del Quinto Grande, como soy afiliado, afiladio, iba a decir, afiliado de Twitch, ya hablo como Jesús Gil. Tengo suscripción infinita, o como se diga eso. Lógicamente, soy que hace el streaming. Si no tengo suscripción a mi propio canal, imagínate qué locura. Y luego tengo este otro móvil con esta cuenta del Gol de Miljatovic, que la hice en plan broma, para controlar cuando saltan los anuncios. Yo ahora, Lolillo, me regalo la suscripción a mí mismo, que muchísimas gracias, muchísimas gracias, pero ahora ya no puedo ver cuando salta un anuncio, porque me has quitado los anuncios, macho. Es muy crack, Lolillo, de verdad. Es muy buena, Lolillo, eres muy crack. A ver, para hacer la broma está genial. Yo, hablando en serio, prefiero que se la regales a otra persona para que disfrute del directo sin anuncios, ¿no? Pero bueno, para hacer la gracia ha estado bien. Hazte otra cuenta, ya, me tendré que hacer otra. Creo que tengo otra, creo que tengo otra, pero no me acuerdo cómo era. AMC no sé qué, creo que era. Me lo miraré y la cambiaré, porque ahora ya no tengo anuncios, ya no sé cuándo saltan. Muchas gracias, Lolillo, muchas gracias. Ha sido buena, ¿eh? Por eso. Bueno, a ver, la puerta hoy, por lo visto… ¡Al loro! Lo hemos leído esta mañana, que le han llevado una carta. Los Mossos le han picado la puerta y… ¡La puerta! Entonces, él ha abierto y… Y me están embaucando algunos de ustedes. Ahora mismo hay anuncios. Y me están embaucando… Y tú, ¿cómo lo sabes, Lolillo? Porque estás en dos cuentas, ¿no? Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen. Que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Vale, vale. La puerta, déjame hablar, por favor. Déjame hablar. Esto le ha dicho la puerta a los Mossos. Y entonces, vamos a ver algunos vídeos que hay por aquí. Esto es la puerta hace un tiempo. Bueno, a ver, este tema ha sido una campaña de desprestigio orquestada en contra de la reputación de nuestro club. Afortunadamente, el club UEFA no ha caído en la trampa y ha dicho que no se puede condenar a un club antes de juzgarlo. Y además, son hechos que no existen. La corrupción que han manifestado algunos de los que han impulsado este caso y ha quedado claro de que no existe. Los que han intentado hacer esta campaña, pues bueno… Pregunto. Buenas, Bumi. Muchas gracias, Lolillo. Haces bien, haces bien. Una cosa. Espérate, que lo voy a poner otra vez. Dice esto. Han manifestado algunos de los que han impulsado este caso y ha quedado a un club antes de juzgarlo. Es verdad que no hay que condenarlo antes que juzgarlo. Él es el único que tiene razón. Y además, son hechos que no existen. Además, son hechos que no existen. Esto no es de ahora, ¿eh? ¿Cómo que no existen? La corrupción que han manifestado algunos de los que han impulsado este caso y ha quedado claro de que no existe. Ya os pregunto, ¿eh? Ya ha quedado claro que no existe. Yo no tenía el dato que ha quedado claro que no existe. O sea, que digan, que digan que hasta que no se juzgue. Ahí está el tema, pero que ya ha quedado claro que no existe. ¿Cómo ha quedado claro? No se ha juzgado de una cosa, ni una cosa ni la otra, ¿no? Claro, Swain, me refiero. O sea, siendo tranquilo. Yo ahora mismo me da igual todo. Yo no soy del Madrid. Imagínate, yo me da igual todo. Y vengo aquí y le digo a este señor, a ver, si no quieres que te juzguen y no han dictado sentencia, no han dictado sentencia ni para bien ni para mal, ¿verdad? Ni para un lado ni para el otro. Eso es la realidad. Los que han intentado hacer esta campaña, pues bueno, sí han tenido su momento de gloria, pero ya no prospera esto. Y cuando empiece la liga ya estaremos a tope para competir, para ganarla y también para competir, para ganar la Champions. Yo te doy el dinero y tú me lo devuelves. Y punto, pelota. Vale, los que han impulsado esto, que os digo una cosa más. ¿Quiénes son los que lo han impulsado? Que lo diga. ¿No? Que lo diga. O sea, ¿una campaña de quién? A ver que voy a leer estos mensajes. Eso es lo que dice que la jueza que estaban realizando todo. Ya, sí, sí, Alex. Eso lo comentamos el otro día, ¿correcto? Entonces es como el gato de Schrödinger. Dice por aquí, Luqui, no te quepa duda. Todo es campaña. Esa frase de político es increíble. Ni está vivo ni está muerto. Claro, tú no puedes decir todo lo que comentas, pero luego lo demás no importa nada. O sea, está juzgado para tus intereses. ¿Se da la sensación o es así? Si no es una campaña. Que te imputen es una campaña del juez. ¿Quién es el responsable que lo está llevando a ello? Pues este señor que acaba de escudir. Ejecutivo, ¿no? Ejecutivo, sí. El señor Llopis, desde fuera da la sensación, o es así, que las palancas están salvando la economía del club, ¿no? Sí, obvio. Obvio. A ver, cuando dicen... Ustedes, detrás de las palancas, ¿qué ven? Es decir, ven realmente una situación crítica. Ojo, Lolillo, que se ha animado a la fiesta. Lolillo viene en plan galáctico. Y se la ha regalado a Alex. Alex, enhorabuena a Lolillo. Viene en plan jeque esta tarde. Grande Lolillo, muchas gracias. Y enhorabuena de nuevo a Alex. Grande Don Lolillo. Ha venido fuerte esta tarde. Lolillo sacó su palanca. Ahí estamos. Vamos a seguir con este señor. Voy a ponerlo otra vez desde el principio para escucharlo bien, ¿vale? Ojo, que ha regalado otra. Lolillo... Bueno, no me deja Lolillo. No pasa nada. Sacó el ventilador, Lolillo. Ojo, ojo, Jandro, ojo. ¿No se ve? Dame un segundo. Voy a poner el ventilador del olillo. Que me lo ha enviado. Ojo, que sigue el olillo. Un segundo, un segundo. No toco nada, no toco nada. Lolillo. Madre de Dios, las palanquitas. Digo una cosa. Tengo aquí un ventilador. No llega el cable. Lo iba a coger para decir, Lolillo me ha enviado el ventilador. Pero es que me da miedo de quitar internet o algo y joder este momento. Entonces me he parado, ¿eh? Pero el ventilador está aquí. Esperaos un momento a ver si quitando la imagen se ve. Se ve, se ve. El ventilador del olillo. Aquí lo tenéis. El ventilador del olillo. Oye, ojo que funciona, ¿eh? Ojo. Ojo, se pone en marcha el ventilador del olillo. Ahí lo tenéis. Grande el olillo que sacó el ventilador a pasear. Qué grande el olillo, de verdad. Muchas gracias, hombre, el olillo. Y esta última ha sido a Loremonte. Otra Octavio. Ha regalado tres seguidas el tío, ¿eh? Cago la leche. Una, dos y tres. Grande el olillo. Lo olillo saca su ventilador a pasear. A ver, yo esto siempre lo digo. Al final, lo importante es que a todos los que os guste el quinto grande, como decía el audio aquel de Lola Flores, si tenéis cuatro eurillos, que os suscribáis cada mes. Si podéis, si no podéis, pues os coméis los anuncios y ya está, todos contentos, ¿no? Pero es muy importante también cuando cualquiera de vosotros en general, porque sois varios, ahí está la lista, regaláis alguna suscripción. Es importante que de vez en cuando, quien pueda que lo haga, pues genial. Y así los demás también están contentos. Así que en esta tarde, Don Lolillo, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Vámonos ahí. Venga, escucha, si Lolillo me deja, aunque si no quieres no me dejes, ¿eh? Pero vamos a escuchar otra vez este vídeo. Es que de momento, sí, sí, de momento es Mangadax, pero aquí no se trata de un... Ahora hablo en serio, ¿eh? Aunque hagamos la broma, no se trata de un pique. Se trata de que cada vez que alguno de vosotros regaláis una suscripción, sea una o sean cinco, es bueno para el canal. Y para mí, y para seguir aquí con vosotros al fin y al cabo, que tampoco es para irme al Caribe. Es para estar aquí con vosotros y echarle horas y pasarlo bien, ni más ni menos, para poder estar al loro, como diría aquí. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Quería una cajita de regalito que me gusta. Queda mejor, ¿no? La cajita ahí de regalito queda mucho mejor. Muchas gracias, de verdad. Vamos a ver, vamos a escuchar a este señor, ¿eh? Que era un directivo del Barça, ¿no? Espérate que no lo he leído bien. Rajadón tremendo de Jaume Llopis, senador, es verdad, que lo ha dicho antes, que lo ha dicho antes Swain. ¿Quién es el responsable que lo está llevando a ellos? Pues este señor que acaba de escuchar. Ejecutivo, ¿no? Ejecutivo, sí. El señor Llopis, desde fuera da la sensación, o es así, que las palancas están salvando la economía del club, ¿no? Sí, obvio. Obvio. A ver, cuando dicen... Ustedes, detrás de las palancas, ¿qué ven? Es decir, ¿ven realmente una situación crítica económica a nivel del club? Si no fuera por las palancas... Si no fuera por las palancas... La señora Méndez misma lo ha dicho. Hemos perdido 300 millones, o sea, si no fuera por las palancas. Por tanto, estamos en una situación grave... Si no fuera por las palancas... Es muy imitable, ¿no? No lo voy a hacer buena vergüenza, pero es muy imitable este señor. Los tres últimos años se han perdido 750 millones y que hay un optimismo, creo yo, de cara al presupuesto este año próximo, donde, por ejemplo, prevén que lleguemos a cuartos de Champions, ojalá, pero yo creo que si no hay alguna venta de algún activo, que puede ser BLM, o algún jugador donde se pueda sacar bastante dinero, creo que es muy difícil llegar al presupuesto. Evidentemente, cuando dicen que estamos mucho mejor que con Bartomeu, fue un desastre, evidentemente, pero yo creo que no está mejor, el club está mucho peor, por varias razones. Tenemos menos patrimonio... ¡Al loro! Se ha vendido parte del patrimonio, tenemos menos ingresos, tenemos muchísima más gastos, muchísimos más gastos, y una deuda realmente, y una deuda desbordada, la deuda de 1.350 millones que dejó Bartomeu sigue, la deuda nueva de 1.500 es nueva, y los 200 millones que debemos a clubs existen, por tanto la deuda... Me estoy mareando, ¿qué está hablando de las deudas o del dinero que tiene Don Lolillo? Yo no, es que estoy ahí ya, estoy como sudando, ¿no? Madre de Dios, ¿eh? Es que, en realidad, ¿vender patrimonio es pan para hoy y hambre para mañana? Pregunto. Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor, sinceramente. Lo raro es que no saltó el tren ese de las narices. Muy mal, ¿eh? Señores de Twitch, está mal que no salte el tren del hype para... 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 para Lolillo. Hombre, Swain, Chemita Vázquez será superado seguro, porque Chemita Vázquez era... Bueno, será superado algún día, pero será superado 100%. Más que nada, porque Chemita Vázquez era tic-tac-tortuga y luego se cambió el nick. Y ya lleva tiempo que no lo veo por aquí. Estará ocupado y tal. Entonces, si vuelve con nosotros algún día, que desde aquí le mando un saludo, por supuesto, yo creo que ya es con la cuenta de tic-tac-tortuga. Con la Chemita Vázquez ya la dejó a un lado, me parece, ¿eh? Pero ya hace tanto tiempo que no viene, que será superado por Don Lolillo o por cualquiera. Seguramente, sí. Lo que yo no sé qué es esto de los cheers, no sé muy bien lo que es. Mejores checherers, que María es líder con 100. Yo, de verdad, no me he enterado de cuándo se dieron estos. De Broly sí, que pone aquí, Broly 47. De Broly sí me he enterado, pero de los demás no me he enterado de nada. O sea, los 100 de María, yo no sé si se lo agradecí porque no me acuerdo. No sé. Yo no sé lo que es. De verdad, no tengo... Un día me iba a parar a mirarlo. Son bits ya, pero ¿en qué se traduce eso? A ver, se traduce en dinero, pero no es exactamente cómo van y cómo se dan, ni en qué repercute ni nada. Pero un día, al poner esto, lo puse y sale María con 100 y pensé, yo no sé si se lo ha agradecido o no el día que lo haya hecho. Es que no me acuerdo. Jonah Arex, que también me ha dado 100. Jonah Arex, no sé ni quién es, que desde aquí le doy las gracias. Broly sí, Broly siempre que entra pone un mensaje y da un cheer de estos. Nicotinovits, Mr. Dylan, sí me acuerdo de él. Hace tiempo que no viene, pero me acuerdo de él. Y De Vallejo, uno. No sé cómo... A ver, si le das a enviar cheer, ¿qué pasa? Pero esto... Tienes que comprar bits, a ver. ¿Esto cómo va? No sé cómo va esto. O sea, 95 bits, 2,19. Es que no sé cómo va, la verdad. Me fijé el otro día, en realidad. Y ahora me he pegado aquí un lío tremendísimo. Vale, hasta afuera. A ver, voy a leer estos últimos mensajes y seguimos, que tengo aquí algún vídeo más que otro. Vamos a ver. Jude Belling, bienvenido. No sé si te he saludado. Si me he dejado a alguien sin saludar, os pido perdón. Estamos aquí con al loro que no estamos tan mal. Jude Belling justo aquí saludaba. No estamos tan mal, decía Bea. 3.000 kilos, poco me parece. Los directos siempre los veo en modo teatro. ¿Y si no es que hacemos teatro como Busquets? Deben 207 millones a otros clubes. Si venden más patrimonio, acabarán en SA. Bueno, al final se acaban en SA. Yo te digo una cosa. El Barça acaba en SA, Sociedad Anónima, y al principio habrá alguno que se quejará, pero poco más. Yo creo que en líneas generales, alguno aparecerá que diga, pero si nos compra un jeque o algo. Y pensaron, mira, vosotros os creéis. Imaginad una cosa. Imaginad. Con el nivel, al menos, yo tengo muchos amigos culés que no son el nivel este de los que salen en programas de televisión. Hay culés de todo tipo. Eso yo lo puedo confirmar porque tengo amigos culés. Y no son todos como los que veis en la televisión. Pero os digo una cosa. ¿Os imagináis a los que salen por televisión si el Barça lo comprase un jeque y que ese jeque fuese como el Paris Saint-Germain y pudiesen hacer lo que les salga de las narices? ¿Os creéis que se va a quejar a alguien? Les vendría hasta bien. ¿Qué más les da? Imaginad poder fichar lo que quieran y que nadie les diga nada. Seguramente les daría igual. Se quejarían el primer día, saldría J. Jordi indignado. ¡Ay, Dios mío, el Barça! Y luego va a venir un jeque. ¡Qué bien! ¡Qué bonito todo! Es que es como si lo viese. Ya ese discurso. ¿Cómo enumera las deudas como si fueran euritos de nada? Dice Bea. ¿Venderlo mal si está mal hecho? Dice Yeyo. Cuando esa gente hace predicciones sobre futuro suelen fallar. Han estado haciendo presupuestos, llegando a acuerdos. Eso es verdad, Yubbeye. Yo tampoco sé lo que son Chirs. Esos son bits, dice Octavi. Alguien nos lo explica. Chir es patata en ucraniano. Bien. Bien. Sí se lo agradeciste. Ah, vale, gracias, Lolillo. Bien, bien. Es que claro, a lo mejor hace tiempo y no me acuerdo. Claro, claro. El año que viene en agosto o venden jugadores o patrimonio y entonces los verdaderos dueños serán los acreedores, dice Loren Monte. Celebra los grandes momentos y apoya a tus streamers favoritos con emoticonos animados especiales. Bueno. Ahí está. Madre mía, ¿eh? María es una crack, dice Lolillo. Preguntala a Ana. Seguro ya te ayuda, dice Raúl. Raúl sigue con el resquemor de la pole. Raúl, acéptalo ya. Has quedado segundo, amigo mío. ¡Acéptalo! Pero vale dinero, no. Sí, vale dinero, correcto. Dice Lolillo. Un share es un mensaje de Chuck que utiliza bits. Los bits se pueden usar de uno en uno, todos a la vez o como te parezca. Usando muchos bits a la vez se muestra más apoyo y a través de divertidas animaciones llamadas share modes. Tienes que ser dinero para el canal, dice Loren. Yo voy a decir lo que creo que va a pasar. Ni van a pagar el estadio ni la deuda. El de Bruselas está negociando todo en la Moncloa. Sabes que no me gusta entrar en esos temas, Swain, pero de este país llamado Españita me espero absolutamente todo. No te voy a decir lo contrario. O sea, no te voy a decir lo contrario absolutamente para nada. Porque de este país todo te puedes esperar. Sinceramente. Los culés encantados, dice Octavi. Buenas tardes. Tenía que comprarlo el del Valencia. Antonio, hombre, eso ya sería otro tema. Imagínatelo al tío, ¿eh? Ojalá que no. Ojalá lo compre un jeque de estos falsos como el del Málaga y de Jandro. Pero a lo que iba es que le daría igual luego, yo creo. Vamos a escuchar a este señor que ha salido esta mañana hablando. Ahora, ojo, que ayudar no ayuda a todo el caso. Esto os lo pongo porque sé que os mola, ¿eh? Yo hoy he dado de la puerta me preguntáis y digo venga, esta tarde les voy a poner unos cuantos vídeos. Porque a mí en realidad el VAR se me va un poco igual, ¿eh? Pero bueno, la audiencia manda, como dice Pajaré. Negreira, pero que los inversores están tranquilos. No sé... A ver, a ver esto. ¿Qué tal, Eduard? Marfuste para jugones en directo para el tuit del chiringuito. Decía ahora que ayudar no ayuda a todo el caso Negreira, pero que los inversores están tranquilos. No sé qué le dicen ellos y qué le dice usted para convencerles de todas las operaciones económicas y si cree que la imputación ahora del presidente Laporta que se ha conocido hace escasos minutos, si eso puede afectar negativamente a la marca Barça. A ver, me remito a lo que he dicho antes. Es decir, los inversores, no es que les contemos, es que los inversores tienen también sus asesores, lógicamente, ¿no? A ellos, ¿qué les preocupa? Pues una inversión te preocupa la capacidad de que tu dinero esté seguro y del retorno del mismo, ¿no? Evidentemente, pues el club es una cosa y los dirigentes somos otra, ¿no? Por tanto, el club está por encima nuestro, obviamente, ¿no? Y esto es algo fundamental. Que no ayuda, hombre, no ayuda en qué sentido que tenemos que ir justificando cosas que lamentablemente pues no nos gustaría tener que ir justificando, ¿no? Pero bueno, esto pues está en un proceso, este proceso pues seguirá su curso. Lo malo, pues es que tienes que ir reiteradamente repitiendo este tema, ¿no? Bueno, a lo mejor, pues ojalá llegue el momento en que todo esté subsanado, sobreseído y este día pues dejaremos hablar de eso y hablaremos de otras cosas, ¿no? En fin, este es un directivo del Barça, M. Fuster, este señor que es, bueno, este es M. Fuster, este es Mar Fuster, perdón, que me he equivocado, este es Eduard Rumeo, perdón, vicepresidente económico del Barça. Es que tenemos que hablar de estas cosas, nosotros no querríamos hablar de estas cosas, pero está ahí la central lechera que nos dice todas estas cosas porque vamos líderes. Ah, no, que vamos terceros, ¿no? Pero bueno, vamos terceros, pero el Girona es segundo y seguramente pueda ser por todo eso, ¿verdad? Esa es la historia. Es que nos dicen, claro, es que estamos hablando de estas cosas, lo más incómodo es que vengáis aquí y me preguntéis todos de la misma cosa, ¿no? A ver, este es que es tremendo, de verdad, yo es que me parto los... Me río por no llorar. 132, muy pendientes de todas las reacciones a esta hora también en el FC Barcelona, ya saben, el juez, el juez que investiga el escándalo negrito está diciendo Laporta también imputado, junto a Rosel y Bartomeu. Es que hablan así un poco, es que vienen aquí a preguntarme siempre por lo mismo del negrita y del negrita que nosotros no sabemos absolutamente nada, son unos embaucadores que están diciendo esto del señor Laporta, que es un tío ejemplar y que todos le queremos mucho. Atención, no descarta la imputación de árbitros que han influido en los árbitros y en los resultados de los partidos por corrupción. La imputación de árbitros por corrupción no está descartada. No puede ser. 1332. No puede ser imputación de árbitros, no puede ser, no, no creo. Nosotros estamos muy tranquilos, estamos muy tranquilos estos nos están embaucando, estamos totalmente tranquilos. A ver, vamos a ver qué opina un culé de todo esto que ha pasado hoy. Aunque algunos decís que no es culé, pero bueno, vamos a ver qué opina. en el caso Negreira. Bombazo informativo. Atención porque tenemos una última hora en el caso Negreira. Es que Swain, la central lechera, ya sabes, está siempre ahí intentando desviar la atención porque ahora tenemos un equipo joven, un equipo muy bueno con dos golden boys, ¿no? Gabi, que nunca ha dado una patada a nadie, siempre lo hace todo bien, nunca da patadas y nos vienen a contar que es un violento. Eso es porque es del Barcelona, si fuese otro equipo sería el juego que hay que hacer, ¿no? Es solamente por eso, el chaval juega muy bien. Ay, por Dios, venga, vamos a escucharlo. Acento de payesa, hombre, no, le estoy imitando al Romeo este, le estoy imitando. Atención porque tenemos una última hora en el caso Negreira. Bombazo informativo. El juez del caso Negreira imputa a Laporta por cohecho y otros delitos. ¡Al loro! El togado le atribuye los mismos delitos que a los expresidentes Sando Rosel y Josep María Bartomeu y a dos exdirectivos del club. El juez Joaquín Aguirre ha decidido este miércoles imputar al actual presidente del Barcelona, John... Marmolista, respete, respete, si no tendrá que ser bloqueado por Swain. Tiene usted que respetar un poco más. Está usted ahí con la matraca preguntando siempre las mismas preguntas. Y nosotros venimos aquí a la rueda de prensa y siempre hay que justificarnos. Siempre justificándonos. Cuando el juez diga que no ha pasado nada, que era para que se comprase un chicle, le dimos siete millones, cómprate lo que quiera. ¿Nunca habéis tenido vosotros un tío, un abuelo, una abuela que os dice, toma 20 duros, cómprate lo que quieras. Pues eso hacíamos en Can Barça con Negreira. Toma 20 durillos, cómprate algo, chaval, un bollicao, lo que quieras. Eso era la historia. Pero vosotros estáis contando tonterías, no tenéis ni idea. Por el caso Negreira, en el que se investiga el pago de siete millones, siete millones coma tres, siete millones trescientos mil euros, por parte de la entidad lujana del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enrique Negreira, y a su hijo durante dieciocho años. El togado le atribuye los mismos delitos que a los expresidentes Sando Rosel y Josep María Bartomeu y a dos exdirectivos del club. Es decir, un delito continuado de cohecho y alternativamente corrupción deportiva, otro de administración desleal y falsedad en documento mercantil. Perdona que me ría y pone que me ha hecho gracia. Mi abuelo, si no le devolvía la... Si no le daba las vueltas, me daba dos hostias, dice. Te decía, ¡al loro! ¡Al loro! ¡Y la vuelta! ¡Al loro! ¡Que te doy 500 pesetas! Y no será, no, es que ha subido un poco y te da las dos tortas. No, no, no hay que hacer eso. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Me gusta esa suadera, al loro, hombre, del quinto grande. Calidad, calidad, claramente. ...que ha tenido acceso el periódico de Cataluña, el titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona amplía la condición de investigados no solo a Laporta, sino a todos los miembros de su junta directiva entre los años 2008 y 2010 que estuvieran integradas en el organigrama del club y desempeñaran una responsabilidad efectiva en la toma de la decisión de efectuar los pagos presuntamente ilícitos a Enriquez Negreira y a su hijo Javier Enriquez Romero. El magistrado considera que los desembolsos que el Barça efectuó al exdirigente arbitral durante el primer mandato de Laporta 2003-2010 son delictivos y no han prescrito por lo que pueden investigarse. En su día, la Fiscalía excluyó de su querella al actual presidente del FC Barcelona al aplicar la prescripción. Sin embargo, el juez recuerda ahora que la prescripción, al ser un delito de cohecho continuado, es de 10 años desde el día que se llevó a cabo la última infracción penal en este caso el 17 de julio de 2018 cuando el juez... Hoy voy a parar un momento Aguijarro. Hoy he leído, he leído por ahí, no voy a decir ni de quién es porque es que no me apetece. Un señor que siempre va... Voy a decir esto, un señor que va siempre en contra de Florentino, siempre. ¡Al loro! Siempre. Vale, tranquilo aquí también, presidente. Tranquilo. Pues es un señor que va siempre en contra de Florentino y cuando sale lo de la porta, a lo mejor Lolillo tiene ahí... ¡Ha acertado! Es que no quiero ni nombrarlo, es que prefiero no nombrarlo. Yo prefiero no decir nada, regadera. Ahí ha quedado, ahí ha quedado. Lolillo ha acertado. Bueno, pues total, que llega el colega y dice Florentino, esto lo saca el debate porque Florentino le subvenciona. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Solo decir desde aquí a don Daniel Calle, que trabaja en el debate, que venga el jefe, ¿no? Claro, si Florentino... Que venga el jefe aquí un día con nosotros. Que venga Daniel, el jefe. El jefe... ¡Hombre! ¡Cuidado con Swain! ¡Swain! Me he equivocado el botón. Ya que me he equivocado, doy un discurso. Swain ha visto que nuestro amigo y compañero Nugovic, que le queremos todos mucho, suscriptor del Quinto Grande en iVoox, no tenía escudo del Quinto Grande. Y ha dicho, ¡Esto no puede ser! ¡Toma ya, Nugovic! ¡Alegría! Muchas gracias, Swain. Y grande, grande Swain. Y enhorabuena a Nugovic, que estaba ahí. Te faltaba el escudo, macho. Te faltaba el escudo. ¡Vámonos! Hemos llegado encima a 100 espectadores sin Raid, ¿eh? Hoy me ha hecho Raid María y el señor Aguirre Gaviria a la vez. Y hemos llegado casi a 300, pero bueno, ha sido un poco espejismo. Pero siempre hay que estar agradecido cuando te hacen Raids. Ahora hemos llegado a 100, que hemos caído a 98, pero no pasa nada. Ha sido en el momento que Swain ha regalado esa suscripción a Nugovic. Grande Swain, que es un genio. Grande Nugovic. Por cierto, Nugovic, mañana, mañana, para los que estáis apoyando en iVoox, que tengo que decir una cosa, hay alguna gente que se ha ido. No pasa nada, ¿eh? Eso realmente yo lo acepto. Hay momentos que se puede estar mejor o peor. Yo eso lo comprendo en todos. De hecho, hay gente que se va y me dice incluso el por qué se van. Cada uno tiene su vida y eso, la verdad, que yo lo comprendo, ¿no? Pero yo sigo haciendo los mejores programas posibles, tanto en iVoox como aquí, para que la gente no se vaya. Pero ha habido una semana un poco mala que se ha ido a mucha gente, con el palón de selecciones, no sé qué ha pasado. Por lo menos seis, eso sí, han venido cuatro. Y se ha compensado casi, 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 casi. Con lo cual, solo tengo que decir que mañana, que mañana, y seguimos ya, que mañana habrá un programón tremendo. Voy a hacer un programa, no voy a hacer tertulia, voy a hacer solo la recta final, el extra para fans. Mañana, extra para fans y estará ahí para todos vosotros, ¿eh? 101, ahora suave, justo cuando ha regalado la suscripción, se ha ido al ciento, al cien. Buenas tardes, señorito y don Arón, justo vengo y está el falso culé, hombre, no le, por favor, respete usted, don Sólida, lo que más mola es que eres muy cercano, ya te lo dije, hombre, pues, ¿qué quieres que sea, Lolillo? ¿Qué soy yo, David Beckham o algo? Y mira que David Beckham es cercano, yo seré cercano siempre, eso te lo claro, porque a mí, lo que me gusta hacer, yo creo, es una opinión que tengo personal, si algo, mañana J.Yordi en el quinto grande dice, si algo diferencia un poco, a ver, en todos, en todos los, en todos los, gracias por ese raid, Jandro, Jandro ha venido él mismo con ese raid, muchas gracias, grande Jandro, te voy a decir una cosa, o sea, todos los directos tienen su aquel y todos sus directos y todos los directos tienen una parte de humor, pero yo creo que este tiene una parte de humor un poco diferente que otros quizás no la tienen tanto, no digo que sea mejor ni peor, pero es un estilo que yo quiero dejar ahí, entonces, creo que es importante, Beckham, a diferencia de Carleto, es guapo y perfecto, no se meta usted con Carleto, que estaba Carleto bastante tranquilo, el pobre hombre, ahora ya habrá tiempo, vea, si gracias a ti nos echamos unas risas, en esta, es que es lo mejor que podemos hacer, Jandro, es lo mejor, mañana J. Jordi dice, no, eso no va a pasar, somos unos adelantados a nuestro tiempo, ahora en el podcast de las anécdotas del otro día no sabíamos yo que éramos pioneros, te da cuenta, Swain, de muchas cosas, ese podcast lo grabamos hace tiempo por eso, pero sí, sí, y en más cosas todavía, y en más cosas todavía, esos podcasts molan para aprender, de verdad, tienen mucha menos trascendencia que los podcasts normales, pero bueno, es lo que hay, mira, ya que ya lo acabas de decir, y ahora seguimos con, con Guijarro, que también hay más cosas por aquí, pero ya que lo acabas de decir, voy a hacer una cosa rápida, que van a ser dos en este momento, una, que he hecho un grupo de WhatsApp de estos canales, que si alguien quiere entrar, ahí lo tiene, ¿vale? Y la segunda, también importante, bueno, voy a decir tres, esto tendría que programarlo, un día, pero la, esta es que, quien no me haya votado en los premios, si me quiera votar, en los premios, vos ahí lo tenéis, y ya para terminar, como estaba hablando de estos Swain, aquí tenéis todos los podcasts de las anécdotas, oye, gracias Manu por el raid, muchas gracias, hombre, quien quiera aprender un poco, aprender, no porque nosotros demos lecciones a nadie, sino, aprender de una forma divertida, de historias que han pasado, en el Real Madrid, y las comentamos en Tertulia, ahí, lo tenéis este programa, el último que hicimos, que lo colgué el domingo, está en abierto, todos los demás, están cerrados, solo para fans, pero bueno, desde 2,99, podéis escucharlos todos, No me deja entrar al WhatsApp, ¿por qué, Lolillo? En teoría funciona esto, buenas, pueden mencionar mi canal, RM Sport 1902, ¿cuál es tu canal? Ayer vi un vídeo de Beckham, en el que decía, que al acabar el partido, en Old Trafford, el francés se le acercó, y le dijo, vente al Madrid, el inglés comentó, que ese momento le encantó, correcto Swain, en el documental, de David Beckham, el francés Zidane, sí, creo que lo comentamos, la semana pasada, si no recuerdo mal, pero sí, Don Zinedine Zidane, bueno y mira, y ya que estamos, para los que vengáis nuevos, hace un tiempo, hablé con Miljatovich, yo no me lo perdería, yo no me lo perdería, ya cada uno que haga lo que quiera, pero ahí lo tenéis, en nuestro canal de YouTube, que a ver si llegamos a mil pronto, tengo 500 personas solo, me gustaría al menos llegar a mil, en el canal de YouTube, pero la cosa está ahí un poco parada, la verdad, bueno, tu canal no sé cuál es, me lo has puesto por aquí, sin poder mencionar tu canal, RM Sport 1902, pues será ese, ¿no? Es que no lo conozco, de YouTube y de Twitter, si quieres te paso el link, para vernos un vídeo, el vídeo, tengo el directo preparado, ahora mismo, RM Sport, que te quieras hacer publicidad, está muy bien, pero tendré que verlo primero, y si me gusta, pues lo pongo otro día, ¿vale? Si quieres poner el link, eso te dejo, y que la gente vaya a mirarlo cuando quiera, pero ahora estoy con el directo, con varias cosas preparadas, yo me veo tu canal tranquilamente, veo qué tal, y una vez lo vea, ya decido, ¿vale? Yo me gustan las cosas, verlas antes de decidir si lo pongo o no, es cuestión política del canal, no por nada, pueden ser geniales los vídeos, ¿eh? Yo te doy permiso a que pongas ahí, si quieres, tu link, y que la gente se suscriba, y yo me lo guardo, y lo tengo en cuenta, ¿vale? Venga, seguimos. Estábamos con Negreira y todo esto, ¿eh? Último pago a la familia de Enriquez Negreira. Los plazos de prescripción, con estos cálculos, el magistrado estima que los expresidentes y a determinados ex directivos del Barça debe aplicárseles el plazo de 10 años a contar desde el 17 de julio de 2018, teniendo en cuenta que la pena que se les podría imponer por el delito continuado de cohecho sería de 6 a 7 años y medio de cárcel. Por lo tanto, el periodo a investigar se remontaría a julio de 2008, durante el mandato de Laporta. En el caso de... Vaya jateata pegado aquí, ¿no? Suein, puedes patrocinar a un culé llamado de la quinta deuda, creado por Suein. Pero Suein, ¿por qué? Suein, bloquealo. ...Negreira y su hijo precisa la resolución. Los hechos imputables alcanzarían junio 2003, de 2003. Para ellos, la prescripción sería de 15 años. Pues, aunque la pena de cárcel es mínima, a ellos se le incluiría, al ser considerados funcionarios públicos, una inhabilitación de más de 10 años. El juez de Recuerda que el delito de cohecho castiga al funcionario público que recibe dinero de un particular con la finalidad de ejecutar actos que constituyan una infracción de los deberes inherentes al cargo y rememora que en el auto que atribuía este delito a los investigados, 27 de septiembre de 2023, equiparó penalmente a Enrique Negreira a un funcionario. A diferencia, el delito de corrupción en el deporte. Un par de cosas. Veo que tus vídeos son imágenes de partidos. Eso no lo puedo poner aquí porque te lo banean, ¿sabes? Lo he visto muy por encima, ya lo miraré bien, pero veo que son imágenes de partidos. Pensé que era un canal donde tú hablabas y todo eso, ¿no? Y luego decía por aquí, Héctor, yo tengo 680 pero nunca subo nada. El año pasado empecé a subir contenido del Real Madrid pero me cansé. Los suscriptores que tengo es por vídeos de Sekiro. No sé quién es Sekiro. Yo es que el canal de YouTube no lo tenía muy cuidado, el del Quinto Grande. De hecho, si buscáis por ahí habrá más de un canal del Quinto Grande porque cuando empecé en el mundo de los podcasts hace años, en iVoox voy camino, tengo 8500 suscriptores creo por ahí aproximadamente y el podcast es diferente. El mundo del podcast es más reducido que los canales de YouTube pero nunca empecé en YouTube ni nada de eso y tengo varios canales uno que tenía no sé cuánto tal, bueno, si hubiese hecho un canal de YouTube desde el minuto 1 toda la vida ahora mismo habría muchísimos más pero no lo cuidé no hice mucho en YouTube y por eso ha pasado todo eso. Pero bueno. Gracias, Lolillo. Muchas gracias. Es que no no pongo vídeos de goles y todo eso, ¿eh? Eso no, eso es imposible. Eso no, eso no se puede. No se puede porque te pegan la baneada. Eso, vídeos de goles y tal, nada. Eso imposible, lo siento mucho. El delito de cohecho debe ser juzgado por un tribunal popular no exige que se demuestre la contraprestación. 5,885 dice Swain pero que tú tenías Swain un canal de videojuegos o algo. Por los pagos efectuados al funcionario público. Los desembolsos precisa el magistrado en su nueva resolución fueron de los 70.000 euros anuales a los 700.000. Precisamente el Barça dejó de pagar en 2018 cuando el dirigente arbitral dejó su cargo en el comité técnico de árbitros. Por esta razón el juez deduce que estos pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona. Pero a mí me gustaría su opinión, no que me den artículo. de arbitraje va a creer comentando evidentemente las cosas importantes de este país. Es una notición iremos comentando evidentemente conforme vayan pasando las horas toda esta noticia que evidentemente va a crear un revuelo muy importante. En fin, es la última. Bueno, revuelo importante ninguno porque ahora esta gente te dice que no es absolutamente nada y tal. Para ellos no. Te sale ahí el señor ese hombre Pepeillo está sancionado todos los integrantes del quinto grande estáis sancionados de empleo y sueldo porque ni uno solo los canteranos han entrado al nuevo grupo de WhatsApp. Ni uno pero ni uno de los tertulianos del quinto grande ha entrado todavía y ahora empezarán con excusitas de estas de no es que tal no me sirve. Ni uno que quede constancia don José Antonio va bloquea los Reign que no pueda decir nada. Bueno, un grupo un canal de estos de WhatsApp es un canal es un canal en realidad es un canal que se pueden hacer ahora y ahí voy colgando menos mal bien digo lo lio Pepeillo bien hay que dar la cara bien eso está bien menos mal al menos no nos embaucas como diría aquí el amigo Laporta y me están embaucando algunos de ustedes y eso es lo que no me gusta que los embaucen que los engañen eso no me gusta nada no caigan en la trampa no caigan en la trampa vamos a ver tengo aquí algunos vídeos más yo creo que va a dar tiempo el otro día hablaban de Zidane otra vez yo no he querido hablar de este tema la verdad no me apetece pero bueno lo voy a poner para mí sí sí es que ganar tres champions seguidas yo creo que ha sido Paul Palmarès el mejor entrenador que ha tenido no sea usted pelota Noel no sea usted pelota no ni uno ni uno y hay que decirlo hay que decirlo claro Sergio Sergio Noel y Oscar los tres canteranos los tres han entrado al grupo inmediatamente inmediatamente José Antonio el más veterano Don Carlos el segundo más veterano Fer perdón Juan P Fer Lorena no ha entrado ni uno ni uno yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí ni uno el Real Madrid en los últimos años la verdad hay que lo pongo otra vez para mí sí sí es que ganar tres champions seguidas yo creo que ha sido Paul Palmarès el mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid en los últimos años la verdad conoce el club para nada no Yeyo para estar informado de todo aunque siendo diciendo la verdad y quitando la broma porque me da igual si no entran es en plan broma es un canal para toda la información del Quinto Grande o sea que en realidad los que a lo mejor estéis en otro canal os da igual porque al final ahí es como Twitter ahí es como como Discord al final es un poco de propaganda del Quinto Grande por decirlo así pero bueno es para estar entera oye que de repente me encuentro mal y no voy a hacer el directo pues ahí lo sabéis seguro hostia que ha pasado tal oye me he levantado que la garganta no puedo ni hablar pues aparte de comentarlo en redes sociales ese grupo como todo el mundo tiene Whatsapp pienso que es más fácil pienso que es más fácil en el grupo de Telegram creo que soy 100 en Discord no sé muy bien cuántos sois pero no sé exactamente 50 o 60 ¿no? por redes sociales en general no sé cuánta gente sigue al Quinto Grande 5.000 personas o 6.000 no lo sé al final yo que sé eso está bien todo el mundo sabe que los directos son a las 11 y a las 4 pero ahí voy informando de los directos cuando hago un podcast pues paso el enlace por ahí diferentes cosas todo lo que tiene que ver con el Quinto Grande voy informando por esos canales muchas gracias Luqui ¿cómo se llama el canal? El Quinto Grande pero os paso el enlace por aquí o sea más que nada siempre que vaya pase algo relacionado con el Quinto Grande pues lo colgaré ahí y como todo el mundo tiene Whatsapp creo que al final es la aplicación que tiene casi todo el mundo ¿no? pues creo que es más fácil ¿dónde es eso? pone el enlace que algunos necesitamos que nos repita las cosas más de una vez ahí está el enlace yo lo repito las veces que haga falta no tengo problema no hay problema lo repito las veces que haga falta y durante lo hice ayer de repente o sea que que durante todos los días a mí no me deja desde este enlace ¿por qué? no lo entiendo a ver un segundo en realidad debería dejar no sé por qué hay estos fallos extraños que dicen no no deja desde el enlace enlace del canal ya voy aquí un copiar enlace voy a poner otro que creo que es el mismo o lo voy a dejar aquí ahora otra vez desde el móvil pegar ahí está claro, claro hay que estar desde el móvil hay que estar desde el móvil a mí el enlace me ha valido vale, vale ahí lo he dejado otra vez claro, tenéis que estar desde el móvil si no está desde el móvil a ver, pongo el vídeo otra vez y ya lo dejo son 48 segundos habrá gente que irá a escucharlo y me callo para mí sí sí es que ganar tres champions seguidas yo creo que ha sido por palmarés el mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid en los últimos años la verdad conoce el club conoce a Florentino sabe cómo es todo o sea que creo que que sí que es el perfil del Real Madrid obviamente ¿quién pensaba cuando vino Ancelotti que iba a llegar a Ancelotti? el Madrid sabe los entrenadores que quiere tener y hay perfiles como el de Ancelotti como el de Zidane que a Florentino le gusta esa es la realidad y no le gusta ni Xavi Alonso ni Raúl digo yo no lo sé hombre yo creo que Xavi Alonso sí que lo tiene en la cabeza también yo sé que el que ha llamado es a Zidane sí, luego después voy a hacer una voy a hacer una encuesta ¿vale? con el máximo respeto a Ancelotti por mi parte que ahora mismo es el entrenador del Madrid pero cuando hay un parón de selecciones se habla mucho de estas cosas no tengo que no Gorgis la verdad es que yo no lo veo pero he visto este vídeo de Guti yo sabéis que para mí Zidane mi ídolo como futbolista y como entrenador también me gustaba mucho realmente es el Quinto Grande esta web este podcast este directo el proyecto que yo creé hace 10 años voy a cumplir dentro de dos meses o vamos a cumplir mejor dicho se llama el Quinto Grande por Zidane el jugador que veis aquí en la camiseta a ver si se ve en esta es Zidane este muñecote azul es Zidane y bueno yo cuando Zidane dejó el Madrid veía mucho madridista en su contra y tal y yo soy muy de Zidane pero le tengo tanto cariño que como tiene tanto hater casi que prefiero otro pero no porque yo no quiera Zidane sino porque sería imagínate estar aquí con Zidane sería diferente aquí me venís pegándole palos a Zidane metiéndoos con el de un plan muy fuerte digo muy fuerte la crítica se acepta yo no Chema no 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 simplemente digo que la gente si vinieseis bueno tú no Chema porque tú te puedes gustar más o menos yo soy anti nadie me pueden gustar más unos que otros pero anti no seré nunca y menos de un señor que ha ganado dos copas de Europa en el Madrid pero sí que es cierto que yo con Zidane si había que criticarle le criticaba cuidado pero con máximo respeto y yo escuchaba a gente llamarle de todo pero de todo es de todo y eso sí que me causaría una tensión que yo no quiero tener ¿vale? lo sé Antonio por eso también han especulado de eso mira tengo aquí un vídeo mira ya que estamos hablando de eso pongo este vídeo de Quique que ya de paso voy a recordar que la que mañana voy a ir a su canal si nada falla que habla de lo de Mourinho yo no lo veo pero voy a hacer la encuesta ahora para vosotros voy a hacerla y vamos a ver un segundo y vemos el vídeo después de hacer la encuesta y que la gente vaya votando ¿vale? voy a poner Zidane el propio Ancelotti que al igual se termina quedando ya sé que algunos os causa dolor de cabeza pero yo lo voy a poner Ancelotti ¿vale? Xavi Alonso Mourinho ¿vale? y luego pongo otros otro puede ser si gana otro puede ser cualquiera ¿vale? voy a dejar ¿a qué te refieres con esto Raúl? que no te entiendo que dices avisa por Whatsapp ¿a qué te refieres? 10 minutos ¿vale? 10 minutos voy a dejarla 10 minutos mientras vemos este vídeo y votad a quien queráis ¿cuántas personas somos ahora? 85 vamos a ver quién gana 10 minutos ahí va entrenamos para la próxima temporada ahí lo tenéis ya cada uno voté lo que quiera vamos a ver vamos a ver quién gana ¿vale? ahí lo tenemos tenéis 10 minutos no hay prisa vamos a ver el vídeo hablaba de Hendrik y una gran noticia Mourinho opción real opción del Real Madrid yo no lo veo claro que sea opción pero bueno no tiene contrato nunca se sabe lo que puede pasar en la vida hablamos de Hendrik y de Jose Mourinho y el Real Madrid arrancamos buena idea de Chema eso me ha gustado Chema tienes razón me lo voy a apuntar es verdad sí a ver en principio con Quique esperaos que no he puesto el vídeo en principio la intención es siempre que se pueda porque quizás hay algún momento que no se puede que él venga una mañana conmigo a la semana igual que viene Alexis Dani Oscar y Carlos pues él también y yo a su canal mañana voy a ir a su canal y la semana que viene si podemos cuadrar siempre que se pueda si es cada semana pues cada semana si una semana no se puede una semana no se puede pero lo iremos viendo pero sí que me parece buena idea la tuya de que lo ponga por Whatsapp para estar pendiente de la hora vale 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 que me lo pone también Raúl vale vale a eso te refieres sí 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 ahí intentaré informar de todo tienes razón tienes razón espero acordarme ahora pero es verdad Aarón ¿has votado a Mo? no yo no mira yo quiero mucho a Mo de verdad aquí a mí que volviese Zidane me causaría incertidumbre por el tema que os he contado por el tema este de bueno que los haters me ponen muy nervioso con Zidane y le tengo mucho cariño y me enfado y no tengo ganas de enfadarme pero como entrenador me mola pero sí que pienso que es un nuevo momento y como pienso que es un nuevo momento yo he votado a Xavi Alonso lo he dicho muchas veces y lo sabéis pero que Mourinho sería un subidón aquí porque vuelve Mourinho que nos desató aquellas pasiones en aquel momento de la historia que los podcasts madridistas empezaron en esa época hombre pues no voy a decir que no tendría una repercusión total cuando Mbappé había gente que no lo quería y yo decía a ver yo comprendo el cabreo con Mbappé de muchos de vosotros yo también estaba cabreado pero el hype para los directos y para los podcasts que esté Mbappé es un hype tremendo y eso a mí me interesa no nos engañemos que vuelva Mourinho lo importante es que gane el Madrid por encima de todo que vuelva Mourinho sería algo impresionante para el canal creo que sí ha votado Pepe yo dice yo creo que sí pero lo más importante es para mí iniciar un nuevo ciclo con un entrenador si se va Ancelotti que entiendo que no se renovará con un nuevo entrenador para mí de la nueva hornada y eso de que está verde o que no hay que quemarlo me da un poco igual yo mi opción es clara si el club considera esa opción bien y si no pues no yo ahí no puedo hacer nada a largo plazo quiero Alonso a corto plazo Mourinho y si no se puede pues estás a traer a nadie pues Zidane debería ganar Mou dice Don Sólida no debería ganar Mou ganará de hecho no va ganando para nada pero ganará el que la gente crea que tiene que ganar no el que tú quieras que gane claro yo quiero Alonso porque vendrá Zidane por lo de Mbappé esto que dice Juan lo comenta mucho la gente no lo tengo yo claro si bien decían con Mbappé me parecería bien pues a lo mejor sí no lo sé yo mi idea la tengo clara a partir de ahí por ejemplo Don debería ganar Mou no sé por qué o sea es que hay que pensar que a veces la idea que tenemos nosotros en la cabeza no tiene por qué ser la que tiene todo el mundo en mi caso mi idea es muy clara y es que me molaría mucho Xavi Alonso pero hay gente que dice no está muy verde lo que decía antes yo lo respeto otra gente Mourinho para que haya mambo pero hay gente que dice no es que Mourinho está ya de vuelta el que quiera flopper dice por aquí Bea pero bueno votad vosotros buen invitado Quique dice por aquí Swain buen tío Quique llevo con él en Youtube desde que empezó dice Nubovic pues me alegro eso está bien claro que sí si Carleto se acaba quedando sería porque el Madrid habría tenido una temporada muy exitosa que es lo que Tomarista quiere José Moreno totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo si se queda será porque le ha ido bien pero si lo dijiste lo primero dice aquí Chema pero el que dije primero que es que leo tantos mensajes que ya como me pego un palique tremendo ya no sé ni por dónde iba yo a Xavi por cambiar sangre nueva pero si bien Zidane me gusta también dice Jandro yo amo con el corazón pero si piensas con la cabeza debería ser Xavi me pasa un poco eso también en parte dice Ana yo creo que Xavi Alonso es difícil que venga el año que viene seguramente venga alguno mientras tanto o dependiendo de cómo acabe la temporada Ancelotti Ana siempre me rompe el corazón con Xavi Alonso me dice no es posible no lo pienses más ya sabéis por qué dice Don Sólida bueno si yo te entiendo Hitzberg ¿qué tal? bienvenido para mí ahora no es el momento de Mo en el Madrid dice Pepeillo Mo Time dice Don Sólida os dejo gente pasarlo bien un abrazo José Antonio es que el tema es que aunque me guste Mo no creo que el Madrid le vuelva a atraer dice Ana será difícil jatear Quique se centra más en el invitado hombre a mí hombre no me tenéis que jatear son directos diferentes ¿sabes? no estáis en el quinto grande mañana estáis y lo conocéis bien porque también vais a su programa mañana yo no os voy a leer el chat yo voy a estar por por ir a un programa a hablar con quien quiere que vaya y que él lleve el programa a su manera se os faltaba yo ahí soy un invitado yo respondo a lo que me pregunten y hablo de lo que quiera hablar yo ahí no tengo nada no tengo nada que jatearos así que queremos sangre nueva con una ciudad dice Octavi Alonso debe coger un Liverpool o Bayern y entrenar a un grande ya habrá tiempo para Alonso yo no estoy de acuerdo con eso Don Sólida yo no estoy de acuerdo si se lo damos a un Bayern nos quedamos sin él a un Liverpool es que claro rola de prensa directo en el canal fijo dice Antonio hombre siempre lo hago lo haría también siempre Ancelotti dice Pérez Van Nistelrooy es mi candidato dice Chema buenas tardes Jennifer ¿cómo estás? bienvenida un abrazo vamos a ver es verdad dice por aquí bienvenida dice Raúl Zidane y Mbappé para el nuevo estadio comercialmente es muy potente Talsear no te digo que no no te digo que no Xavi Alonso aunque Zidane le cae como anillo al dedo a la plantilla Mbappé Camavinga Suamení Bellingham Valverde Vini Rodrigo Héctor Rivera tampoco le falta razón yo ya era entrenador en el terreno de juego dice Arruspi así es yo en verano quería Xavi pero ahora depende cómo se se dé la temporada claro yo esto os digo la especulación estamos en parón de selecciones y al final especulamos por mi parte lo sabéis con todo el cariño de Ancelotti yo este año hubiese empezado con otro con otro entrenador que era Xavi Alonso ya lo he elegido por mi parte pero estamos a principio de temporada lo está haciendo bien Ancelotti yo creo hay que querer que el Madrid gane o sea es lo normal queremos todos que el Madrid gane eso no hay ninguna duda y ya está y le deseo lo mejor a Ancelotti pero bueno como se oyen tantos rumores que si Mourinho no renueva con la Roma que si Zidane dice por ahí el amigo vuestro del chiringuito que es la opción que si Xavi Alonso tiene una cláusula que si va al Madrid se puede marchar se puede marchar tranquilamente pues yo aquí os pregunto vean como el entrenador estaba más verde que Alonso y mirad lo que hizo dice Jubellin Jennifer Lee DJ dice Xavi Ocizú lo que en curioso que Ancelotti lo que es curioso que Ancelotti tenga dos votos bueno aquí todo el mundo vota lo que quiere Nugovic Mourinho nos pone cachondos por razones extra futbolísticas seamos sinceros por el cariño de antaño también no un poco a ver es muy buen entrenador tampoco vamos a decir que no verdad el quinto grande que fue Raúl quien dijo el primero que avisara de tu ah sí correcto pero se le iba a los dos a ver Aarón que yo quiero que venga Xavi pero no sé si va a estar dispuesto para el próximo tema lo sé Ana lo sé yo creo que me quiere romper la ilusión a mí pero bueno no pasa nada si va bien que se quede Carlos y no Xavi que por cierto anoche soñé que me lo encontraba y que te decía que bien o que no dispuesto o disponible dice Ana imputadas tarde Giuseppe has llegado cuando hemos hablado de ese tema ya largo y tendido a lo mejor vienen los dos Zidane hasta 2026 que es cuando termina el contrato de Xavi y Alonso y tiene el Leverkusen sí claro Raúl pero ya es pensar demasiado ya es pensar tantas temporadas puede pasar de todo quieres que te diga la verdad quinto Xavi y Alonso acaban el Bayern de Múnich el año que viene y estará allí mínimo tres años antes de venir al Madrid quieres que te diga una cosa Juan ni tú lo sabes ni yo tampoco ya sé que a ti te gusta hacerte el interesante eres el François Gallardo del quinto grande y si no desmiéntemelo pero no lo sabes realmente no lo sabemos nadie creo que Ancelotti ya cumplió un ciclo y debe acabar la temporada e irse Tiano Mou son una pesadilla para los culés dice JC paranormal mira se ríe no no a lo mejor tienes razón a ver Juan dejándolo a la broma estoy de acuerdo contigo que hay muchas opciones de que pueda acabar en el Bayern de Múnich o en el Liverpool sí sí que las hay eso es verdad por eso cuando hay mucha gente que dice no tranquilos ya vendrá más adelante al igual no ha ganado Xavi Alonso con el 57% 21 votos segundo Mourinho 24% 9 votos tercero Zidane 14% 5 votos Ancelotti solo 2 votos 5% y otro nadie contempla de los que habéis votado al menos nadie contempla otro vamos con el vídeo ¿Qué pasa chicos? Muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al día TV muchas cosas que comentar en este vídeo madridista antes daros las gracias porque como ya he dicho en algún vídeo anterior estamos creciendo fuertes este vídeo pues espero que sea también apoyado compartido por vosotros porque la verdad sinceramente en el canal estamos teniendo un crecimiento muy interesante y obviamente es gracias a todos los que estáis ahí al otro lado día a día apoyando el contenido de Madridismo al día TV así que desde aquí muchísimas gracias a todos y ahora sí al lío vamos con toda la actualidad del Real Madrid quedaros porque vamos a hablar sí de Mourinho y el Real Madrid y vamos a hablar de Hendrik ¿vale? una cosa que creo que es muy pero que muy interesante pero antes vamos a hablar de la portadita de los señores de marca con la cual hemos amanecido en el día de hoy sí los rebeldes de Ancelotti que ya sabéis que ha sido la portada en este caso de marca ese medio tan madridista de la caverna de esto hablamos ayer nosotros no sé si os acordáis vamos a abrir la opinión de Quique la portadita que hoy ha ser cuidado esta portadita ha servido para que hoy el Sport ponga en pequeñito eso sí motín a la vista motín a la vista ahí lo dejo motín cuidado y no chupo motín como decía Pajarín madridista y que cada día está demostrando que aquellos que decían en los últimos tiempos que marca es un medio madridista pues hombre desde luego que si lo es pues lo está fingiendo claramente con este perfil de portadas ¿no? porque son portadas chicos a ver evidentemente cada medio de comunicación puede hacer lo que le salga de las narices y nosotros criticarlo si lo consideremos oportuno desde el canal ahora bien después de que por ejemplo haya salido lo que ha salido de la señora jueza del caso Negreira Fútbol Club Barcelona que se me ocurre como buen tema para ahí profundizar como portada como algo que es no sé un tanto llamativo pues no los rebeldes de Ancelotti portada del diario marca no sé a mí al menos me llama un poquito un poquito la atención y yendo un poquito más allá aparte del tema periodístico de la ética de cómo tratar los temas y tal que como digo aquí cada cual es libre de llevar su medio como quiera pero desde luego nosotros entendemos que es una portada que está un poquito fuera de lugar con respecto a lo que es el foco mediático o al menos lo que debería ser para un medio deportivo el medio un punto realmente mediático con todo reitero lo que está saliendo del caso Negreira Pudol Club Barcelona pero bueno con respecto a este tema muy fácil y voy bastante rapidito lo primero de los que salen de los cuatro futbolistas meter a Modric ahí con Rodrigo con Suameni con Camavinga son casos que se trazan de manera completamente diferente completamente distinta en el caso de Rodrigo Goez efectivamente no le gusta jugar de nueve que por cierto es algo que ya ha manifestado de manera pretérita por lo tanto no es una novedad no es algo nuevo simplemente lo ha confirmado en rueda de prensa con la selección de Brasil insisto ha repetido Rodrigo lo que ya todos los madridistas desde hace tiempo sabíamos y el jugador simplemente ha dicho me adapto a algo que es verdad que no es mi posición predilecta que no le gusta perfecto ahora bien Rodrigo pues lo que hemos dicho en el día anterior tendrá que adaptarse a lo que le diga Ancelotti y punto que a mí me gusta más de falso o sea de segundo delantero media punta un poco tirabanda sí pero con la composición de plantilla actual Rodrigo en un momento determinado de nueve tendrá que echar un cable con respecto al tema Suamení es que me da la risa Suamení en circunstancias muy puntuales porque a día de hoy no hay un cuarto central del Real Madrid que si lo hubiera Suamení no pisaría el eje de la zaga pero encima que lo ha hecho bien no creo que sea un problema Suamení va a ser el pivote defensivo titular del Real Madrid en lo mollar en lo relevante esta temporada y a día de hoy es un tío indiscutible en el centro del campo del Real Madrid y mientras estén compatibles para competir Álava, Rüdiger y Nacho Suamení no va a pisar el centro de la defensa eso es algo de perogrullo ha sido la excepción y no la regla diferente es el caso de Eduardo Camavinga que del lateral izquierdo lo está haciendo de lujo y ya lo sabíamos y no creo que por eso sea ningún rebelde para Ancelotti por el rendimiento básicamente que está dando rebelde o díscolo sería de alguna manera aquellos futbolistas que se rebelan en contra de un sistema en este caso el Real Madrid aquellos que se rebelan en contra de lo que les dice el entrenador aquellos jugadores que no dan rendimiento en una posición diferente a lo que a ellos le gustaría Motín a la vista decían en el Sport es que tengo que volver a recordarlo Motín eh cuidado Motín a la vista Que Camavinga que no le gusta jugar de lateral izquierdo no le gustará pero lo está haciendo de PM lo está haciendo fenomenal y la realidad es evidente y el rendimiento es obvio Camavinga de lateral a día de hoy es el mejor lateral izquierdo del Real Madrid por encima de Mendy y por encima del Fran García actual punto y se acabó con respecto a Camavinga no es ningún rebelde es un tío que se adapta a una posición que no le gusta y con respecto a Luka Modric el más veterano de la plantilla del Real Madrid nada tiene que ver con estos jóvenes y sus circunstancias en absoluto nada porque Modric no es una cuestión de posición es una cuestión de rango y de rol y este es el único de los cuatro que hemos mencionado que puede tener un leve conato de rebelión si lo queremos denominar de alguna manera de un tío que es una leyendaza del Real Madrid como hemos dicho mil veces en este canal y que simplemente le gustaría jugar más minutos como a cualquier futbolista es un tío competitivo es un tío que lo quiere jugar todo tal y como ha demostrado con Croacia de manera reiterada pero en el Real Madrid de hoy no es un futbolista con etiqueta titular del Real Madrid porque tanto Kroos Suameni Valverde como Bellingham cada uno con sus perfiles están por en así es tal cual quiere el equipo con Luka Modric que aún así ha tenido minutos bastantes minutos sin ser muchos pero bastantes minutos y ha tenido partidos un saludo a Madrid jefazo importante es donde ha sido titular que yo sepa fue titular en el derbi frente al Atlético de Madrid y ha tenido participación durante otros partidos oficiales en la temporada 23-24 por lo tanto yo creo que meter aquí a todos estos hacer este cocido este marinado y mezclarlo de esa manera y decir los rebeldes Ancelotti en portada me parece desacertado primero porque no son rebeldes porque no están rebelándose contra ninguna causa ningún sistema A ver un segundo que leo el mensaje de Papi jefazo que es un dato único balón de oro en activo en Europa Modric desde 1956 Europa siempre ha tenido al menos un balón de oro en sus ligas ¿es verdad? Modric es Dios un saludo de Madrid jefazo que me mola mucho esto tienes que venir más porque me hace gracia esto y aquí dice correcto Camavinga es el mejor lateral izquierdo de España solo 20 años titular Camavinga Dios chapó más claro el agua decía por aquí los gómez venga va seguimos equipo ni nada por el estilo y por otra parte meter a Modric con estos futbolistas jóvenes en este contexto actual me parece que no tienen nada que ver porque lo de los otros jugadores con respecto a Modric es oye estas posiciones no son las que más nos gusta pero en un momento dado o si lo requiere el entrenador lo hacemos y punto que tampoco es que hayan sido unas declaraciones de amargados de la vida y por otra parte lo de Modric es lo que es y es que simplemente quiere más minutos una auténtica leyenda del Madrid y que no le es cómodo tener tantos minutos es el único jugador que de verdad está incómodo a nivel real en el Real Madrid los otros están adaptándose plenamente a lo que requiere Carlo Ancelotti más cositas de la actualidad del Real Madrid porque fijaos lo que han ido apareciendo en portadas o de manera importante en las webs madridistas tanto marca como el diario AS en el diario AS nos hemos encontrado una interesante porque no entrevista a un buen entrenador en su momento del Real Madrid como fue Fabio Capello donde se habla de aquello de el vestuario del Madrid olía a alcohol y no me extrañaba porque ese vestuario era un poquito complicado y efectivamente centrándonos en lo que fue aquella polémica sobre todo con una leyenda también como Ronaldo Nazario pues es verdad que la relación Capello-Ronaldo fue pues de todo menos buena efectivamente y creo que Capello que siempre ha sido sincero dijo que Ronaldo sobraba de ese vestuario y yo que he sido pro Ronaldo Nazario toda mi vida creo que ya en ese momento probablemente sobraba del Real Madrid porque su implicación y compromiso totalmente yo no sé si Ronaldo bebía o no eso Capello que ya lo que quiera yo lo desconozco pero que Ronaldo estaba ya en otra cosa y sale en el documental de Beckham y dice no yo es que venía a mandarme Capello y a mí no me manda ni mi madre prácticamente dijo eso en el documental de Beckham me va a venir a mandar este tío ahora yo paso de todo y así no se puede entonces ahí tenía razón Capello con meterle caña a Ronaldo y decirle oye tú a la grada sí lo del alcohol y tal yo ahí no me meto mira Chendo el tío que joven don Chendo que lleva de toda la vida y Diego López con Casano y don Antonio Reyes en paz descanse que metió los dos goles en aquel momento tan importante de la historia el Real Madrid había decaído de manera evidente y su sincronía con Fabio Capello era la que era y Capello ojo que consiguió una liga muy complicada con un equipo realmente bastante limitado dicho sea de paso es verdad que las formas en Capello nunca ha sido digamos su plato fuerte para que nos vamos a engañar pero es verdad que ese vestuario con Casano con Beckham tampoco tuvo muy buena relación aunque luego se reconciliaron y fue importante Casano hacía el amor y luego pedía dos cruas eso salía en un podcast de las anécdotas lo estuvimos hablando año del futbolista inglés bueno fue un año complicado el tema de Ronaldo yo creo que se arregló de la mejor manera para todos puerta abierta e intentar que él buscara otro proyecto profesional fue en el Milan que además la cosa salió tampoco demasiado bien y el Real Madrid con Ruth Van Nistelrooy como gran estrella en ese momento la verdad es que salió bien como gran nueve del Real Madrid me refiero en fin fue una etapa como digo haciendo ahí un poquito viaje en el tiempo había gente que le llamaba Croasano ¿no? Antonio Croasano un poquito complicadita el Real Madrid con un presidente lamentable como Ramón Calderón pero donde deportivamente conseguimos una liga que ha sido de las remontadas más épicas que ha conseguido el Real Madrid en una liga en toda su historia así que valora ahí a Fabio Capello y a esa plantilla que digo que por razones de edad momento o proyecto pues era una plantilla bastante desdibujada pero que aún así ese gen Real Madrid salió a la luz para al menos aún haciendo un poquito el ridículo en Europa en liga desde luego nos dio para ganar una liga que como digo era muy complicada y un Fabio Capello que quedará en la historia del Real Madrid con dos etapas y en ambas consiguiendo sendas ligas en momentos no muy sencillos para lo que era el club ojo en este canal no solemos hablar mucho del tema del estadio Santiago Bernabéu pero hombre creo que aquí es para sacar pecho con respecto a cómo se estructura y se financia el Real Madrid y la capacidad que tiene para de alguna manera organizar bien mira justo que habla de este tema había un vídeo que lo pondré mañana seguramente de Ramón que hablaba del Camp Nou y lo dijo Loli yo el otro día que hablaba del Camp Nou y del Bernabéu haciendo como comparación ¿no? un poco de cómo puede quedar uno y el otro entre otras cosas si puedo yo lo pondré mañana por la tarde yo creo porque ya hoy son y 33 no va a dar tiempo yo creo o a lo mejor sí el Real Madrid con respecto al Barça y es que ahí veis las diferencias de una financiación sostenible estadio Santiago Bernabéu con otra que ofrece mil dudas y peores condiciones en toda la parcela económica como es el Fútbol Club Barcelona con muchas dudas al respecto del sostén financiero que va a llevar más allá del Mundial 2030 mediante hablo a nivel privado y donde el Real Madrid ha conseguido pues un tipo de interés mucho más favorable una serie de elementos económicos que yo creo que son mucho más sostenibles que en el caso del Fútbol Club Barcelona y brevemente quería comentar ahí tal y como lo teníamos en el Twitter señor Naniño en base a un vídeo buenísimo que recomiendo de Ramón Álvarez de Montt en relación al tema del estadio este justo es el que os decía creo que siempre hay que sentirse orgulloso no solo de la cuestión deportiva que el Real Madrid ha tenido en los últimos años que en líneas generales ha sido muy buena por supuesto que sí sino también en la manera que ha tenido el club y en particular como no Florentino Pérez de llevar toda la parte de la reforma y de las obras del estadio que es un auténtico ejemplo financiero para cualquier persona que entienda un poquito que no es mi caso pero yo desde luego me he informado y el Real Madrid en ese sentido es cum laude con respecto a todo lo que tiene que ver con el progreso y el estatus y la estructura económica que está llevando en todos los sentidos con respecto al Santiago Bernabéu no así tan claro ni mucho menos queda con respecto al Camp Nou y al FC Barcelona y ahora sí vamos con dos de los temas principales que quiero tocar en este vídeo en primer lugar antes de hablar de Hendrik vamos con Jose Mourinho porque atención chavales se confirma al menos así Di Marcio y otros medios se han hecho repercusión y con respecto Jose Mourinho no renovará su contrato con la Roma y quedará como agente libre entrenador libre este próximo verano y lo que yo me pregunto aquí y os pregunto a todos y quiero que me lo dejéis en los cajones de comentarios es Jose Mourinho consideráis que es una buena opción para el Real Madrid en caso de que no continúe Carleto en caso de que no continúe Carlo Ancelotti pues bueno mi opinión al respecto sinceramente es lo que os dije en su momento con el vídeo de Sinedine Zidane también cuando salió esa presunta info de José Álvarez vía el chiringuito me parece a nivel de análisis muy interesante que hablemos de Jose Mourinho yo soy pro Mourinho soy Mourinho y lo será hasta que me muera pero creo que sinceramente su etapa como entrenador del Real Madrid ya murió ya terminó creo que es un entrenador que nos ha dado muchísima grandeza a nivel competitivo a nivel deportivo creo que llegó en un momento de entreguerras donde necesitamos ese subidón y ese impulso que te da un tío con el carácter y la energía y la sapiencia que tiene el gran José Mourinho pero actualmente creo que el perfil creo porque yo al final soy un aficionado pero creo que el perfil que requiere el Real Madrid es otro completamente diferente y por eso sigo apostando chavales y lo subrayo aquí por Xavi Alonso como la opción opino exactamente igual que es la verdad ya lo sabéis las veces que he hablado de este tema lo mismo igual igual todo en todo lo que acaba de decir igual lo mismo pero uno y me da a mí que el Real Madrid va a estar más en lo de Xavi Alonso que en un entrenador perfil José Mourinho aunque desde luego y digo lo mismo con respecto a lo que dije decidan también aquí si Mourinho llegase al Real Madrid en una etapa 2.0 pues chico no me voy a poner a llorar porque soy Mourinho porque creo que nos daría igual lo mismo positivas y muchas pero entiendo que para mí no es mi opción preferencial ni mi favorita actualmente en el Real Madrid y por último mucha atención voy con un vasito de agua que el vídeo es larguillo lo siento vamos a hablar de Hendrick como dirían en Brasil vamos a hablar de Hendrick y de esa noticia que ha salido en varios artículos webs deportivas que no es algo nuevo pero en cierto modo pues los medios lo han hecho como última hora por eso lo comento de esta manera y es que Hendrick estaría ya desde hace bastante tiempo aprendiendo español pero también Tony igualmente bueno puedes decir lo que quieras pero el muringismo fue un movimiento en un momento dado y ante todo eres madridista ¿sabes? ante todo eres madridista por mucho que te guste Mou y que creas en cosas que hizo Mou en su momento yo tengo como 5 libros de Mou o incluso 7 libros de Mou la bufanda de Mou me cae fenomenal Mou siempre agradecido los años que estuvo él fue los que fui más al Santiago Bernabéu pero pero lo que piensan más allá que Mourinho si viene podría molar mucho lo puede hacer bien seguro que sí pero creo que estamos en otro momento de la historia y yo opino como Quique no es ser menos muringista es ser del Real Madrid y creer que al Madrid le viene mejor otra cosa ¿sabes? yo no digo lo contrario Tony si yo todo lo que diga de Mou en su etapa seguro que estamos de acuerdo porque yo en eso no tengo ninguna duda ¿y tienes la pizarra de Mou? la pizarra de Mou ¿a qué te refieres con eso? no me la has regalado de que estuviera aprendiendo español y que estuviera avanzando y evolucionando gracias a la profesora Sara Duque que además ha sido también instructora o ha sido profesora a nivel de idiomas esta profesora sí que mola y no el profesor que hoy no ha venido esta tarde profesor si usted escucha este mensaje un saludo muy grande esta profesora mola más que usted yo le voy soltando pullas como no viene está trabajando dice profesor ¿dónde está usted en los directos de dos horas? grandes futbolistas como Julián Álvarez creo que también con Vinicius Junior ha tenido relación profesional bueno pues es una profesora bastante conocida es políglota habla un porrón de idiomas es una auténtica crack una auténtica profesional y en ese sentido además Endric ha sido muy agradecido con ella y ha manifestado que Sara le ha ayudado mucho a nivel madurez en estos últimos tiempos y que de cara a sentarse y llegar a un país diferente ahora sí la otra cultura como es España le ha venido muy bien la instrucción de Sara Duque así que desde aquí enhorabuena por el gran curro que ha hecho Sara Duque y enhorabuena a Endric que demuestra una vez más algo que los madridistas ya llevamos intuyendo desde hace mucho tiempo que es un chico muy maduro que quiere llegar pues con era raro que no saltase Juan era raro que ya me parecía o se ha ido o es raro que no salte y ahí Suay también ha dejado ha dejado ahí su opinión mayor capacidad de adaptabilidad posible lo más rápido a Madrid a España una cultura reitero muy diferente a la brasileña y donde yo creo que todo esto que ha llevado a cabo con Sara Duque este proyecto a nivel de idioma a nivel de cultura a nivel de nimetizarse con la cultura española creo que le va a venir Kenny Pintado para adaptarse con mayor celeridad al contexto España y en particular al contexto de Madrid que también es algo muy pero que muy importante así que nada chicos este es el vídeo bueno pues ahí está os dejo el canal de Quique para quien no lo conozca que seguro que lo conocéis pero por si acaso aquí lo tenéis y mañana estaré con él a las 2 de la tarde 2 y algo vale bueno como quedan 20 minutos y ya ha tocado este tema y dura 14 lo voy a poner vale directamente le doy ya sobre el Camp Nou y el Bernabéu sale como triste Ramón aquí eh ánimo Ramón voy a poner música nos han robado hombre no ¿dónde estamos? a ver el quinto grande ánimo Ramón se te ve triste en esta miniatura por Dios vámonos ahí ay Juan por favor no me sé su Instagram no lo sé no lo sé no seáis no seáis malvados necesito adaptarme al concepto España dice Busta como como a Ramón ya le tengo en la lista de los joyotitos de por vida dice DJ B3 Bob yo no me meto ahí ya sabéis DJ B3 Bob que no me meto con otros compañeros no digo nada está vuestro pensamiento yo lo acepto pero habla del Camp Nou y el Bernabéu voy a ver yo no he visto el vídeo a ver qué tal le voy a dar son 14 minutos y al programa le queda más o menos eso nuevo Bernabéu o nuevo Camp Nou quién se lo ha montado mejor entre el Madrid y el Barça vamos a comentar de momento el Madrid porque yo el Camp Nou lo veo derruido de momento como lo veo derruido pues de momento el Bernabéu estamos oyendo y leyendo muchas noticias sobre el nuevo Bernabéu que está a punto ya sabéis de rematarse del Spotify Camp Nou que acaba de recibir recientemente la licencia de obra ya por fin o voy a decir una cosa el sábado pasé cerca del Camp Nou pasé por la diagonal pero no un poco no estuve no lo vi está un poco está un poco roto creo que puede resultar interesante hacer una comparación lo sé estamos para disfrutar los vídeos los autores que lo hacemos los dejamos al margen no a mí ya sabes que hay momentos para todo en el directo de hoy pues me gusta ver vídeos y comentar diferentes cosas y entre todos pues que haya buen rollo sobre todo es lo más es lo más importante en fin vamos a darle la diferente manera y el diferente coste también que tienen el Real Madrid y el Barcelona totalmente Ana totalmente bien capital para los clubes y para su futuro han depositado mucha confianza y muchos recursos aunque veremos que de diferente manera en las reformas de sus estadios como una forma de competir de poder bueno pues seguir en la ola de los grandes clubes que ahora cuentan con la ayuda grande Benito grande Benito Lopera y lo han afrontado de manera Lopera primero que hay que decir y es un tema obvio y temporal es que el Real Madrid se adelantó se adelantó sensiblemente al Barcelona en este aspecto como ya pasó la otra vez creo que finales de 2019 Manuel Jumilla Panadero cuando empezó la reforma del Real Madrid cáncer de Andrés y eso pues evidentemente le ha hecho ganar un tiempo importante porque el Barcelona la ha comenzado en 2023 hay aproximadamente unos cuatro años de diferencia que se han reflejado sensiblemente en los costes como ahora vamos a comprobar el Real Madrid para el nuevo Bernabéu como sabéis todos ha pedido dos créditos un primer crédito de 575 millones de euros con un tipo aproximadamente de un 2 y ahora ha puesto el anuncio para pagar el crédito claro 2,2 2,3 por ciento que viene a financiar lo que es la gran reforma del estadio y hay un segundo crédito de 225 por lo tanto ambos créditos totalizarían 800 millones de euros para esa me ha hecho gracias se ideó durante la reforma y que tiene como objetivo que el Madrid pueda distribuir eso vamos a ver Juan aunque no te interese este vídeo por lo que veo el 11 para el partido ante el Sevilla perdón en el Sánchez Pizjuán es que me he quedado con este yo entrego a usted un Beti libre en el Sánchez Pizjuán esa sección es el viernes el viernes a las 5 y media tenemos esa sección y hacemos la alineación entre todos claro ciñase al plan don Juan por Dios pero tenéis bandejas que se quedan instaladas en un invernadero en las mejores condiciones posibles lo cual permite que el estadio se pueda utilizar para otro tipo de cosas esto es la leche así de claro es la leche luego ya te venderán que es más bonito uno que otro por gustos y por el equipo que seas si eres del Madrid dirás que es el del Madrid el del Barça entiendo que dirá que es el del Barça y habrá alguno que diga lo contrario no lo sé me ciño me ciño es que ya no lo he pensado todavía la verdad 200 millones de euros a un tipo medio más o menos del 2,2 suponen 900 millones de euros aproximadamente de costes pero ha habido sobrecostes que en el Madrid las últimas cuentas que tenemos cuando estaba yo grabando este vídeo por ver las últimas cuentas ya se cifraban en unos 60 70 millones de euros seguramente serán algo más algo más de sobrecostes porque evidentemente lo que ha pasado mientras el Madrid hacía su obra es que ha habido una pandemia que ha habido la guerra de Ucrania que todo todo se ha inflaccionado un poco ¿Usted es vecino de allí DJ B3 Bob? es que a ver al final eso siempre va a haber quejas es complicado está claro yo lo entiendo si ves cerca pues te tienes que comer la sobra y eso es complicado eso está claro y lógicamente el Real Madrid pese a que tenía contratos que le cubrían en gran medida ¿no? tenemos sobrecostes algún sobrecoste ha tenido ¿a cuántos irá la obra del Bernabéu? pues puede ser mil millones pueden ser mil cien no creo que más la verdad no creo que más aproximadamente por ahí estará el Madrid hace su obra con FTC empresa líder en este tipo de construcciones ha hecho otros estadios muy importantes y tiene una gran experiencia en el sector ¿no? el Barcelona empieza su obra en 2023 es una obra que incluye en principio incluía también otras instalaciones entre ellas el Palau y por el cual pues el Barcelona el Palau es horrible parece un ataúd o sea es horrible horripilante que feo de verdad ¿quién diseñó eso? eso ya cada estadio cada uno tiene sus gustos pero el ataúd ese siniestro la directiva del Barcelona pidió permiso a la asamblea para financiarse en 1500 millones de euros el caso es que el proyecto definitivo no incluye el Palau Bravurana donde juega el Barcelona es horrible aunque el Barcelona ha manifestado a través de su directiva en ahorrar lo hiciste queriendo ¿no? lo hiciste queriendo lo hiciste a mala leche ¿no? en otras partidas en otros sobrecostes vamos en otros costes que tiene la obra para poder afrontar bueno pues la reforma del Palau el famoso polvillo que se ha cargado el césped seis o siete veces yo creo que todo el barrio vamos a terminar con aluminosis esperemos que no macho esperemos que no es claro que ahora mismo no está recogido en el proyecto y que esa ha sido buena Germán Monter me ha gustado los gómez me ha gustado bien de que haya rebajas en otras partidas que no parece fácil ¿verdad? cuando empezamos una obra lo normal es que nos cueste más de lo que pensábamos y no menos ya sabéis que la partida de contingencias normalmente se suele cubrir el caso es que el Barcelona empezará la reforma va a estar fuera del Camp Nou durante al menos catorce meses en el caso del Madrid ya sabéis que era una obra compatible con jugar en el Bernabéu aunque el Madrid aprovechó la pandemia para jugar en en Valdebebas en el Alfredo Di Stéfano pero bueno es una obra que no permite jugar en el Camp Nou por lo menos en su primera fase y que el Barcelona prevé terminar en junio de 2026 si es que le han tirado abajo el Camp Nou el Camp Nou es otro estadio sinceramente yo no creo que realmente estén haciendo estén haciendo en el mismo sitio pero parece que es otro el Bernabéu sí que aprovecha la estructura para hacer todo lo que se ha hecho y lo ves por dentro y está mejorándose muchísimo pero es bueno el Barça es hacer otro en realidad yo creo porque por las fotos que veo han tirado todas las gradas que han dejado la de abajo y la oficina de la puerta donde dice al loro se cumplen los plazos porque la licencia ha llegado meses después de lo esperado el Barcelona ha pedido si no me equivoco 1.400 millones de euros y va a afrontar un tipo medio de interés de aproximadamente el 6% el triple el Real Madrid es decir el Madrid pide 800 a un 2,2 el Barça pide 1.400 a un 6 más o menos de media porque hay diferentes tramos te recuerdo que me debes el coste para el Barcelona en caso de que no haya sobrecostes que en el caso del Madrid sí que lo ha sabido y que no es difícil prever que en el caso del Barcelona los pueda haber es de 2.800 millones de euros es decir hablábamos en el caso del Madrid de 1.100 en el caso del Barcelona 2.800 más o menos casi 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 el triple o no muy lejos del triple el Barcelona lo hace con una empresa Lima turca que no tiene una gran experiencia en el sector sí que es verdad que la gente que se ríe del nuevo Bernabéu que hoy hace la broma que parece una vajilla parecen los tres platos más grandes uno encima de otro a ver dos campos dos estadios que se hagan en esta época podemos jatearlos pero que sean feos yo creo que es difícil sinceramente pero los que se ríen del Bernabéu por lata de sardinas que a mí me parece más una nave espacial que una lata de sardinas eso de lata de sardinas lo dijo alguna persona en plan broma y ahí se ha quedado pero parece una nave espacial pero el Camp Nou tú puedes decir son tres platos pues lo puedes decir perfectamente la verdad por mucho que sea del equipo rival yo creo que los dos van a quedar bastante guapos la verdad seamos sinceros no creo que vaya a quedar mal un campo que se hace a estas alturas luego ya estéticamente gustos colores infraestructuras a nivel deportivo es una empresa desde luego mucho más desconocida que FCC y me consta que causó un gran asombro que si quise esa empresa por encima Jandro tú siempre tan positivo me cago en la mano una reforma de este estilo la financiación la hemos comentado el Madrid se financia un 2,2 pero los culés dicen que va a ser mejor porque va a ser totalmente nuevo no con viejas estructuras si es que al final esto es una lucha Ana de toda la vida de Dios la lucha por mi estadio mejor que el tuyo porque cae más gente mi equipo mejor que el tuyo es que me recuerda cuando era pequeño y me peleaba con mis amigos cuando tenía 10 años es mejor el Bernabéu no es mejor el Camp Nou no sé qué me parece una tontería realmente o sea si el Real Madrid lo hace con la estructura que ya tenía será porque es una estructura firme la estructura del Camp Nou tenía ¿cómo se llama aquello? luminosis a luminosis ¿cómo es? es como decir entre comillas la enfermedad de los edificios ¿no? se le llamaba así no sé cómo definirlo ¿no? lógicamente no es una enfermedad pero era era algo que le pasa a los edificios y se cae entonces tienes que hacer lo nuevo pues se va a caer no vale aluminosis eso es se cae a trozos que no puede hacer nada no es porque vaya va a ser mejor ¿no? si se cae si lo hicieron mal o ha pasado algo es otra historia ¿no? en fin ¿qué es el y tú más? correcto el Barcelona se financia a través de bonos que digamos que suscriben cada vez que se habla de dinero salta un anuncio ¿esto se hace queriendo? ¿qué fuerte ¿no? diferentes que bien traído hay unos 20 20 y pico prestamistas más que bien traído el tema ¿eh? habla de dinero y salta un anuncio una pequeña parte tramos de 10 millones de euros nadie quería asumir todo el paquete lógicamente no es habitual asumir todo el paquete por parte de una única entidad financiera y está muy atomizado en el caso del del Barcelona el Barcelona tiene un tipo de préstamo en formato bullet que implica que en los próximos cinco años va a tener que amortizar de golpe unos 500 millones de euros va a tener que pagar de golpe 500 millones de euros es muy probable que el Barcelona no pueda asumir lógicamente este pago y que tenga que refinanciar refinanciar ese tramo y obtener otras condiciones ¿no? ya veremos si más ventajosas o menos ventajosas ¿no? veremos la evolución de la economía y también de su situación evidentemente a la hora de conseguir la financiación el Calderón igual ¿no? dice por aquí Ana si es que claro si el Bernabéu está bien será que lo hicimos bien en su momento ¿no? es que la realidad es esa el club y otro han contado diferentes aspectos el Madrid al adelantarse digamos que se ha financiado en una época en la que era más sencillo y más barato esto ha favorecido mucho a la mejor financiación del Madrid pero también su solvencia su solvencia ha sido fundamental a la hora de conseguir un gran crédito a diferencia no digo nada porque todos monetizamos al fin y al cabo y que bueno pues ha supuesto también que se eleve el tipo de interés por supuesto el tema Negreira también influye enormemente dice Valles esos préstamos Bullets son muy propios en América un factor de inestabilidad para proyectos de este estilo impago por parte del Barcelona no sé Swain hay que tomárselo con humor claro que sí es la ley del mercado cuando tú sabes que te van a pagar seguro seguramente pues pides menos porque es un beneficio seguro cuando tienes alguna duda de que te puedan pagar si ocurren determinadas circunstancias obviamente obviamente bueno pues pides más necesitas digamos que más beneficio esperado para que te compense la operación por parte de los departamentos de riesgos aún así el Barcelona está muy atado de pies y manos porque lógicamente su situación precaria hace que los prestamistas quieran controlar mucho más la situación y Alejandro en trambas aguas ya bueno informó que recaban informes cada cierto tiempo para analizar bueno pues si mantienen o no mantienen la inversión mi percepción es que solo una sanción muy importante para el Barcelona pues el caso no ya no no duró 10 minutos terminó ganando Xavi Alonso siga abierta no ya me apareció a mí el resultado ya no Xavi Alonso y lo comenté ver resultados aquí estaban los resultados sabe Alonso 57% que tuviese consecuencias económicas podría dar a traste con esto al final evidentemente ellos han asumido ya de prestarle dinero al Barcelona y también esperan unos grandes beneficios en cuanto a localidades el Madrid va a ganar unas 3.000 localidades pasando de 81.000 a 84.000 no es algo demasiado significativo el Barcelona gana 5.000 5.500 creo pasando de bueno de 98.500 creo a 104.000 realmente tampoco hay demasiadas diferencias en este aspecto tiene más localidades el Camp Nou más posibilidades de digamos obtener más recaudación vía ticketing de hecho si nos aproximamos a cuál es el modelo de negocio de cada club aquí encontramos también grandes diferencias el Barcelona busca aumentar mucho la recaudación en día de partido por eso tiene tantas localidades busca aumentar el número de palcos VIP que son entradas que se cobran muy caras para que la recaudación en día de partido pues insisto sea una partida muy importante con este sistema el Barcelona espera obtener más o menos del Camp Nou 300 millones anuales no son 300 adicionales quiero aclarar el Barcelona ya está obteniendo mucho dinero de su estadio pero entre lo que están consiguiendo ahora y lo que esperan conseguir aproximadamente bueno pues se prevén 300 350 250 6.000 pesetas de whisky ya sabéis que estas cosas pueden bailar y que irán de menos a más como es como es lógico el Barcelona deposita toda su confianza en los días de de partido y raro será que se hagan muchos eventos en el Camp Nou porque no tiene para nada previsto se harán eventos como siempre ha pasado en los Stanley en los estadios es decir en los estadios los eventos típicos cuando acaba la temporada que hay conciertos y tal pues eso sí pero cuando termina la temporada el Madrid va a ganar dinero a expuertas y no solo con la recaudación correcto también es cierto creo Swain a ver lo que hizo ahora Ramón pero también es cierto que nosotros no es que nos flipemos pero no se puede hacer un evento cada día porque un evento hay que prepararlo es que en Madrid nos flipamos bastante tenemos esto de 365 días al año es una forma de hablar lógicamente no puede ser eso porque si hay un evento X día pues a lo mejor hay no sé si hay un concierto a lo mejor hay varios conciertos pero luego habrá una semana que no pase nada sobre semanas que no pasa nada pero puede ir pasando frecuentemente incluso ahora ahora el Madrid va a estar ha estado dos semanas sin jugar en el Bernabéu y ahora quedan tres partidos fuera de casa podrían haber sucedido cosas tranquilamente sin destrozar el césped porque en temporada regular ahora mismo un campo aunque no se juegue en él no vas a destrozar el césped cada 15 días ni un techo retráctil ni un césped retráctil en el caso del Madrid es diferente el Madrid aumenta localidades quiere aumentar también la recaudación del día de partido se aumentan los palcos VIP la oferta hostelera la oferta de tiendas ¿no? en todo el Bernabéu obviamente pero no se dejan todos los huevos en la misma cesta el Madrid tiene una gran confianza sí, pero un evento a lo mejor son varios días eso es eso me refería a cosas así disponibilidad de todo el año eso es aunque no haya cada día una semana puede haber algo alguna semana habrá libre no habrá nada pero tienes la opción incluso cuando se juega ahora con el Bernabéu terminado estas semanas que hemos vivido podrían haber pasado cosas allí eso está claro porque claro tres partidos sin jugar como dice ahí Lollillo 28 días has puesto o sea que ahora se está acabando ahora mismo no se puede hacer nada pero queda poco dada la situación del Bernabéu en el centro de la ciudad de Madrid en obtener grandes ingresos en los días de no partido y de ahí su alianza con Legends líder en el sector de explotación de eventos de infraestructuras deportivas en las diosas de no partido Legends es líder mundial bueno pues el acuerdo de Legends con el Madrid es de un 30% durante 20 años de lo que se obtenga esto decían que era una palanca algunos del Barça que palanca al final quien te tiene que gestionar el tema de los eventos tiene que ser una empresa que se dedica a eso es como cuando eres autónomo y el gestor te lleva los papeleos tú le pagas y te llevas los papeleos porque tú quieres estar a otra cosa esto es lo mismo pues el Real Madrid es como que contratas a alguien que se dedica a eso ¿no? 30% bueno pues normal y así no sé eso ya lo han calculado ellos que nos pueda interesar pero eso no tiene nada que ver con vender patrimonio ni nada de eso los días de no partido es decir el Madrid va a obtener su recaudación en los días de partido como es lógico y en los días de no partido se espera tener también grandes ingresos a través de la organización de eventos deportivos y eventos de todo tipo conciertos ferias partidos de NFL de NBA todo este tipo de historias pues que el Madrid espera explotar pues el máximo número de días del año ¿no? para eso también el Madrid va a construir un parking alrededor del barraque pues eso lo desconozco Swain porque no han dejado cuando Florens se vaya al final de esta década va a dejar un paraíso económico en el Bernabéu es lo que pretende dejar al Madrid lo mejor posible en todos los sentidos hay gente que critica mucho a Florentino pero está terminando su obra y no la obra no es valga no es haciendo un símil porque es una obra del Bernabéu sino en general en general y también eso pasa por el mejor equipo posible que ahora no ha fichado un delantero y se le está criticando mucho vale pero no va a dejar al equipo ahí fatal quiere dejarlo lo mejor posible en todos los sentidos luego ya lo dejará de una manera que convenza más a unos o a otros pero que lo está haciendo todo lo posible yo no tengo ninguna duda la verdad va a favorecer mucho la experiencia de las personas que quieran bueno pues lógicamente ir a esos eventos no solo en los días de partido insisto y Legends ha adelantado un dinero 360 millones de euros por esos derechos del 30% durante 20 años de lo que se recaude en los días de no partido digamos que ya es dinero que ha cobrado el Madrid y que bueno pues está a buen recaudo ¿no? ¿cuál es la previsión del Real Madrid? ¿cuáles son los ingresos previstos para el Bernabéu en un año normal ¿no? cuando empiece ya la actividad normal pues aquí las previsiones no son inferiores a 400 millones de euros insisto se está teniendo en cuenta también ¿tú crees que nos pueden dar algo papi jefazo? a lo mejor ahí ¿no? a los que nos dedicamos a hablar del Madrid hay unos eurillos no unas suscripciones aparezca Florentino regalo 50 suscripciones y le ponemos la música ¡vamos! Florentino vámonos ahí arriba un detallito ¿no? yo creo podría estar guay dice correcto 25 años de obra general deportiva económica y una ciudad deportiva del tamaño de una ciudad correcta es que es impresionante lo que ya está obteniendo el Real Madrid a través de su estadio y se está descontando lo que iría para Legends ¿no? lógicamente por ese 30% Madrid espera no menos de 400 millones de euros por lo tanto aquí también puede establecerse una diferencia importante de cara bueno pues de cara a la competitividad de ambos equipos en el futuro del Madrid vamos a ver tercer anuncio de la semana digo de a ver ahora ya se va en Madrid los esquemas en el Real Madrid yo creo que son de una mayor previsión de ingresos no depositando tanta confianza en el ticketing en el día de partido sino en precisamente los días de no partido ¿no? esta es bueno son dos modelos diferentes ya veremos ¿no? ya veremos obviamente los números y los datos que estoy dando se decantan muy a favor del Bernabéu porque si se espera más recaudación si se espera mucho menor coste ¿no? estábamos hablando de un tercio de coste casi con respecto al Camp Nou si se espera que se empiecen a obtener antes sus ingresos el Madrid los empezará a obtener a partir de eso es lo leo está muy bien sí la verdad que sí tendrá que esperar a junio del 26 bueno pues todo esto evidentemente es muy favorable al Real Madrid ¿no? después la realidad mostrará si estos datos se confirman o si no se confirman yo que soy madridista evidentemente todo el mundo lo sabe en este caso estoy contento ¿no? con el enfoque que ha hecho mi club porque creo que es un enfoque que tiene bastante bastante más sentido ¿no? al menos así así lo veo yo ¿no? puede ser discutible a lo mejor el Barça obtiene más de 300 millones de euros y el Madrid no le va tan bien como esperan pero desde luego las previsiones de Legend son muy potentes eso me consta y esto es muy positivo ¿no? y veréis que no no he tenido muy en cuenta el tema estético que es evidentemente también diferente ¿no? más allá del techo y el césped retráctil el Bernabéu bueno pues se va a sentar pues con una estructura metálica con un marca dice Anne se le olvida los derechos que ha vendido el Barça para no sé cuántos años ¿correcto? 60 hay gente que está criticando ¿no? cómo está quedando estéticamente el Bernabéu yo abogo por esperar a que termine para hacer una valoración así es y el Camp Nou pues va a ser como más abierto de alguna manera ¿no? bastante más sí mediter esos son gustos son gustos pero a mí me gusta más tener la cúpula que se pueda cerrar y el césped que lo puede guardar y estéticamente vuelvo a repetir seguro que los dos estarán muy guapos porque son estadios nuevos de esta época no pueden ser feos pero estéticamente ya es el gusto de cada uno a mí el Bernabéu parece una nave espacial y a mí me mola bastante y cuando fui a Madrid justo hace un año fui a Madrid aún no está como ahora pero ya ya habían empezado a poner muchas lamas y había una parte que lo tenía entero y cuando lo vi dije madre mía qué pasada a mí me encantó la verdad lo digo si no me gustase lo diría pero es que a mí me gusta mucho desde el principio no creo que le escuché a Marshall Llorente y coincido con la descripción esto es pura estética habrá quien le guste más el Camp Nou habrá quien le guste más el Bernabéu yo me he centrado más en los aspectos económicos ya que para mí ya te digo vea tengo ganas pero ya me espero ya veremos cuando puedo ir pero me encantaría ya creo que lo veré cuando vaya a ver un partido que esté terminado tienen como principal objetivo generar ingresos también una parte hay de generar marca pero estoy seguro que ambos estadios van a quedar pues muy bonitos es que estoy convencido de que van a ser espectaculares en ese aspecto así que sin más me despido espero vuestros comentarios un saludo Ramón ahí le dejamos me va a darle un me gusta me ha gustado bastante este vídeo las cosas como son os lo dejo por aquí había que verlo entero ya son más de las seis pero bueno os voy a decir un par de cosas y me las piro ¿vale? pero juega al Madrid femenino ahora siete y media le he dicho a Óscar que me iba a hacer deporte me ha dicho no hagas deporte yo hace diez años que no hago y digo Óscar hay que moverse hay que hacer deporte hay que hacer deporte hay que hacer deporte tranquilamente pero la verdad que 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 no sé si está lloviendo no sé si está lloviendo unas cosas rápidamente que vaya bien Lolillo que vaya bien el cine que disfrutes y muchísimas gracias por haber regalado esas suscripciones esta tarde muchísimas gracias tío me gustaría que rectificase en la parte superior de la fachada de la castellana la inferior está quedando bastante bien supongo que lo que haya ahí que se vea raro terminarán puliéndolo digo yo que sí ¿no? varias cosas mañana a las once de once a doce y media y por la tarde de cuatro a cinco y media terminaré media hora antes no sé qué es que pajarín que yo no lo he visto por aquí esta tarde pero hay podcast y sabéis que cuando hay podcast termino un poquito antes para terminar de prepararlo mandar el enlace a mis compañeros tertulianos que mañana serán solo Carlos y José vamos a hacer un podcast de 45 minutos o por ahí con temas muy interesantes va a ser una recta final ya lo promocionaré por aquí y bueno a las dos si todo va bien voy a ir al canal de Quique ¿vale? entonces bueno mañana once estamos por aquí a las cuatro otra vez habrá podcast pero se lo subiré el viernes por la mañana ¿vale? no lo voy a subir mañana voy a subir el viernes por la mañana y a las dos en el canal de Quique no sé a qué hora me dará entrada él cuando él quiera cuando él quiera voy a devolver el raid a Salva García que me lo hizo hace un par de días ¿vale? le voy a devolver ese raid así que gracias a todos a la Madrid hasta mañana muchas gracias ha sido una tarde entretenida que es lo importante y Lolillo nosotros también te queremos el ventilador de Lolillo es una sección que está ahí causando sensación estuvo entretenida la tarde Chaito gracias a los Gómez gracias a todos por haberme acompañado ha sido un buen día hoy en el quinto grande a la Madrid vámonos gracias a todos